Y eso, en cuanto yo pulse aquí, en el botón de empezar, es cuando hay que empezar el timer. Así que, vamos allá. Ahora no empieza en 5, 4, 3, 2, 1, go. Bueno, primero vamos a abrir la consola esta para elegir, lo dicho, el objeto con el que empezamos. En el caso de Kipe, vamos a empezar con este objeto que es Tech 10. Que es lo que hace, pues ahora lo vais a ver. ¿Veis? Dispara esto. Esos círculos ahí como eléctricos, por así decirlo. Pero lo importante de esta, además, es que no puedes coger el primer ítem que te da la sala. Sí, efectivamente, lo que permite, o sea, lo que se caracteriza esta run, en concreto, que es la que vamos a jugar, es porque yo empiezo con un ítem en concreto, que es el que he seleccionado previamente, que es el Tech 10. Pero a cambio, lo que no puedo coger es eso, la primera sala del tesoro, que por eso me la he dejado atrás. O sea, sí puedo coger el objeto del boss, pero no la sala del tesoro. Pero a partir de aquí ya sí. De hecho, te ha salido un buen objeto para Tech 10, o así para disparar más rápido. Sí. No me acuerdo cómo se llama esto. Sí, bueno, yo le he llamado la percha. Sí, la percha. Y otra cosa que se caracteriza, que claro lo has dicho, es que las animaciones del juego se quitan, ¿no? Se anulan la gran mayoría de allá. Ahora lo vais a ver enseguida, en cuanto baje de piso, por si alguno no lo ha visto. Mira, ahora, primer flash. Primero voy a cargar a este ángel de aquí. Es que lo que pasa es que también este mod, lo que hace el Ritzing Plus, es que todos los personajes empiezan con unos objetos especiales, también. Aparte de los básicos. En el caso de Keeper, lo que hace es que tiene un objeto que, aparte de salirle a la sala del demonio, también le sale a la sala del ángel, como me ha ocurrido ahora. O sea, le puede salir las dos salas a la vez. Entonces ahí eliges tú, pues eso, a cuál de las dos quieres entrar. Entonces, en el caso de Keeper, es muy bueno entrar a esta sala, que es la sala del ángel. Porque ahora me utiliza el dado para revelar los objetos. Y bien, me ha salido esto, que es TheMind. Un objeto muy bueno. Que TheMind lo que hace... Te va a revelar todo el mapa, ¿no? Todo el mapa. ¿Veis? Ahora ya puedo ver por dónde tengo que ir. Exactamente. Es muy importante eso. Sobre todo TheMind yo creo que es el mejor objeto de mapping que puedes encontrar. Sí, sí. O sea, para avanzar rápido, TheMind es un objeto muy, muy bueno. Porque supongo que te revela el mapa entero y la localización de todas las salas. Tanto de la sala del tesoro, la tienda y demás. Y eso está muy bien. Y preguntan que qué gracia tiene empezar a contar aquí. A ver, la cosa de empezar con un objeto ya desde el principio es sobre todo para maratones y cosas así. Está muy bien porque así no tenés que comer dos minutos o tres minutos. Sí, porque lo malo de la Isaac, a ver, que es que al ser un juego que está muy dedicado a la Renji, claro, pues te puedes tirar a lo mejor unos pocos segundos reseteando sin parar la run hasta que te sale un objeto decente para poder empezar. O te puedes tirar a lo mejor cinco minutos o incluso he visto a veces que se tiran hasta diez. Entonces, claro, a ver, acaba siendo luego al final horrible. Entonces, precisamente, se hace esto de empezar con un objeto en concreto, pues, pues, diéntenme por eso, para las cosas de la maratón es para ir rápido. Y no comiéramos esas olas. Esa es el previo, ¿no? Es el previo de tener que elegir objetos. Sí, además, imaginaros que es eso, que tengáis que comeros en una maratón dos horas de... Bueno, dos horas es mucho, ¿no? Pero a lo mejor cinco minutos de meses, pues, eso sí que puede pasar perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Y eso es horrible. Entonces, para amenizar eso, pues, se empieza con un objeto que sea starter de cada personaje. Pero también es cierto que, por ejemplo, ha empezado con Keeper con TX, pero en el siguiente no puede usar TX. Efectivamente, sí, sí. Para el siguiente starter. Eso es, cada personaje tiene que empezar con un objeto en concreto y tiene que ser siempre diferente. O sea, por eso hay que seleccionar muy bien el objeto que hay que asignar a cada uno. Por ejemplo, eso ya estáis viendo que a Keeper le queda muy bien este objeto, el TX-10, porque como puede disparar tres disparos al mismo tiempo, pues, entonces, le queda muy bien ese hecho de poder disparar tres TX-10. Exactamente. Otro objeto que a lo mejor le puede venir muy bien es el... ¿Cómo se llama? ¿Epifectus, a lo mejor? ¿También puede empezar con él? Sí, Epifectus también sería un buen objeto porque dispararía tres bombas. Entonces también sería muy buena opción. Lo que pasa es que a mí en concreto no me gusta mucho Epifectus con Keeper porque Keeper es muy fácil que llegue a morir. Exactamente. Recordad que Keeper no funciona con vida porque la mayoría de personajes comienzan con corazones y va a ir recogiendo vida de forma normal, pero Keeper funciona con monedas. Que esa es otra que no sé si lo ha explicado, pero en esta ocasión Keeper empieza con un objeto que en función de las monedas que tú tengas, Keeper va a tener más vida. Sí, efectivamente. Lo hace menos difícil, en este caso. Por eso Keeper tiene cuatro corazones o cuatro monedas, como veis ahí arriba a la izquierda, que por lo general quien haya jugado a Isaac, pues claro, dirá oye, pero ¿cómo es posible si yo, siempre que lo he visto, si Keeper se obtiene dos? Pues es por eso. Efectivamente, como bien ha explicado Chevi, por ese motivo. Exactamente, porque ya de por sí Keeper ya es una patada en las partas, ¿no? Sí, muchísimo. De hecho, gracias a este mod es más fácil. Sí, con este mod la verdad es que se hace bastante más fácil. Y por cierto, el objeto, el triángulo este que has conseguido, para que funcione exactamente. Me parece que te da un corazón de alma. Uy. Y tenía otro efecto, que ahora mismo, espérate, a ver si me acuerdo cuál era. Pero te daban veces que eran dos corazones de alma, pero bueno, en el caso de Keeper, claro, como no puede dar corazones, pues eso te da los cambios por esto, por moscas. Por moscas, que la verdad es que a Keeper le vienen muy bien. Sí. Bueno, hablando, hilando con la vida, ¿no? Keeper no puede conseguir vida, pero tampoco puede encontrarla. O sea, entonces las mosquitas que aparecen es el sustituto que tiene de la vida. O sea, por ejemplo, si encontráis medio corazón, pues saldrá, me parece que una araña o una mosca. Si encontráis un corazón entero, pues salen tres, por ejemplo. No me acuerdo ahora mismo del número, pero por ahí es bueno. Entonces realmente es un buen objeto para Keeper, en este caso. Además, mira, a mí lo que me ha salido del objeto este, que ahora al derrotar a los enemigos se transforman en arañas. O sea, que también está muy bien. Esto me lo llevo. El infectar. Sí. La verdad, y además te ha salido muy de grande. Te ha salido sin más. Sí, sí, pues te digo. Ha salido ahí en medio del escenario, que normalmente es raro que te aparezca un objeto por ahí sin más. No suele ser algo común. La verdad es que es bastante raro, pero la verdad es que a Keeper le viene de fábula. Recordad que las arañas tienen un multiplicado de 2,5 de vuestro daño. Entonces, básicamente las arañas destrozan. Creo que es lo mejor que te pueda salir. Sí, destrozan muchísimo. Además, es que es eso. Cuanto más daño hagas tú, pues eso, las arañas y dos moscas se vuelven mucho más fuertes. Por eso, cuantos más arañas tengan, y ahí lo veis, el ejército que tengo. Que parezco Spiderman, casi. Sí. Para la... Uy, ¿qué más sale aquí? Ah, nada, va. El flash. Está ya está flash. No quiero hablar contigo. Que... Están... Las moscas también están miendo, porque hay un multiplicado de 2. Y además vuelan, entonces... Son menos dañinas, pero son más... Son más útiles en ese sentido, ¿no? Porque vuelan y eso está muy bien. Las arañas están un poco tontas. Las arañas, sí, las que las arañas... Se mueven un poco raro. Lo que hacen es que se mueven... Tienen un movimiento un tanto extraño. No está muy bien definido, pero las moscas sí quedan un poco... Como parecido teledirigidas. En cuanto ven a un enemigo, se lanzan de cabeza siempre a por él. Sí. Eso está muy bien. Y bueno, ahora mismo has conseguido el... La paloma, no sé cómo se llama. La verdad. Pero básicamente ese objeto está muy bien porque te permite volar. Y bueno, si... Si tuviera lágrimas normales... Las lágrimas atravesarían objetos... Objetos del... Del escenario. Sí. Dale, vaya. Sí, la verdad es que está muy bien. Sí, en este caso tampoco importa mucho, ¿no? Porque tiene attack 10 y attack 10 ya lo viene de serie con eso. Pero para otro personaje está muy bien. Lo de volar sobre todo viene muy bien porque te permite pasar por agujeros. Es que hay que saltar también por encima de piedras. Y lo de... Como tú decías lo de las lágrimas transparentes. Pues eso también te viene bien. Mierda, y me ha golpeado. Para poder eso, para poder atravesar bloques. Y poder atravesar enemigos que están protegidos por eso. Por piedras a lo mejor. Sí, eso suele... La verdad es que viene muy bien. Sobre todo para los típicos enemigos. Para las típicas mosquitas que se esconden en... 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 Bueno, ya estamos en el último piso. Que es este, el chest. Ahora ya enseguida ya termino ya... Con keepers y todo va bien. Y no falla nada. Esperemos. La verdad es que... Ha sido una muy buena arrancada. Con keepers. Teniendo en cuenta el personaje que es. Sí. Yo creo que ha ido bastante rápido. A lo mejor falta un poquito de daño. Pero con takrías la verdad es que... No necesitas tanto daño para desplazar. Uy, casi me golpeo yo solo. Todas las caquitas estas. De color rojo. Que esas son dañinas. Y te golpean. Sí. Sí, esas son muy traicioneras. Más de una vez me... Una rana ha muerto por... Sí, sí, sí. No, yo igual, ¿eh? Yo también me he matado alguna vez yo solo. Golpeándome con alguna caquita de esas. Bueno, a la gente de chat que si tenéis alguna duda de cualquier cosa del mod que la pregunte. Sí, sí, claro, que pregunten. Yo voy a estar pendiente del chat. Y si yo no puedo responder la pregunta en este caso, pues... Se la preguntaré a... A ver que es el estrés con el sitio. Claro, claro, que la gente pregunte cualquier duda. A ver, yo... Si puedo leo el chat, pero me resulta un poco difícil porque... Claro, hay que ir muy rápido. ¿Me veis? Ahora ya, automáticamente termina RAN y empieza el siguiente personaje, que es Blue Baby. Entonces, ahora sacamos de nuevo la consola de comandos. Ponemos el este. Y ahí tenemos este MAU, o The Void, que lo que hace es que lo cargas durante 3 segundos, el botón de disparo. Y veis, saca esa aura de color negro. Que está muy bien porque daña bastante a los enemigos. Quita mucha... Les quita mucha vida. Y aparte lo que hace es que tienes un tanto por ciento de probabilidad de que al eliminar a los enemigos, te suelte un corazón negro. ¿Veis? Ahí acaba de soltarme uno. Entonces, para un personaje como este, como Blue Baby, viene muy bien. Porque precisamente Blue Baby le pasa algo parecido a Keeper. Que Keeper solo se podía curar con monedas. Pues en el caso de Blue Baby solo se puede curar con corazones azules o corazones negros. No le sirven los corazones rojos. Exactamente. Por eso Blue Baby, yo creo que de los primeros que vas a conseguir, uno de los más complicados, creo yo. Porque no poder coger vida normal, la verdad es que te limita bastante. No por el hecho de que no puedas coger vida normal, sino porque la vida especial tarda bastante en salir, la verdad. Sí. Nada más, es que por eso también cuando decidimos el orden, Crafter y yo, porque claro, decíamos, a ver, tenemos 14 personajes, ¿no? ¿A quién cogemos? Y dijimos, vamos a coger a uno así, como a los más raros, ¿no? O a los que sean más difíciles. Porque, por ejemplo, yo que sé, coges a Magui o coges a Cain. Y al fin y al cabo, tampoco tienen nada en especial. Son así, como muy comunes. Entonces, en cambio este, pues yo que sé, pues aquí ya lo habéis visto, lo que tenía especial de cada vez monedas. El Blue Baby, pues tiene especial esto otro. Sabes, cada uno tiene sus cositas. Bueno, han preguntado otra vez de qué trata el mod. Para la gente que no haya entrado de primera, ¿vale? Vamos a explicarlo de nuevo. Pero básicamente este mod está pensado para carreras de speedrun, ¿vale? Porque estoy leyendo también que hay gente que está diciendo que en Cain suele es más difícil porque no tiene el objeto definido, ¿no? Pero realmente el objeto definido solo se usa en carreras o en maratones para no tener que hacer miles de reses. Pero realmente en speedrun no tienes esto, ¿vale? No puedes coger nada desde el principio. Simplemente en este caso se está haciendo así por tema de maratón. Y no perdes tanto tiempo y tal. Pero en speedrun tienes que hacer reses. O sea, es así. O sea, lo que sí que está permitido en el caso de los speedruns es utilizar el Racing Plus. Es un mod que está aprobado por la comunidad. Es un mod que ha creado uno de los usuarios también de Binding of Isaac. Uno muy famoso que, bueno, se llama Zamiel. No sé si alguno lo conocerá o no. Pero vamos, es un usuario bastante reconocido por la comunidad. Y ese es el creador de este mod. Entonces, por eso los créditos van para él. Y es eso, o sea, lo que no está permitido es lo de empezar con un objeto instantáneo como estamos haciendo. Pero lo de solo el Racing Plus, sí. Eso sí que está, eso sí es oficial. Exactamente. No, realmente, ya lo he explicado, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Porque realmente no es por tema de que sea más fácil o no, sino por tema de comodidad a la hora de, a la hora de speedrunear en una maratón. Porque realmente en la primera, se puede estar perfectamente 10 minutos reseteando. Y eso, evidentemente, para un espectador que esté viendo una maratón, es horrible. Entonces, es sobre todo comodidad. No por ponerlo más fácil. No, porque además es que... Si vosotros veis a Crafter o a Bell o a cualquier speedrunner que venido a Faisa, vais a ver que va a estar reseteando todo el rato. Sí. Todo el rato. Y eso, verdaderamente, a mí, me encanta ver gente speedrunando a Isaac, pero sí es cierto que muchas veces se hace muy pesado. No, y también para nosotros, los propios runners, también se acaba volviendo muy pesado porque, claro, tú empiezas a resetear. Y empiezas a resetear y dices tú, joder, no te sale nada, y no te sale nada. Y tú, madre mía. Y claro, ya te llega un punto que te quedas un poco desesperado diciendo tú, madre mía, cuántas veces tengo que resetear. ¿Sabes? Suele ser un poco horrible. Sí, es comodidad, ya os digo, no por otra cosa. Y, bueno, otra cosa que hay que decir, que no siempre se va a usar el mismo objeto, ¿vale? Cada personaje va a tener su propio objeto que ya ha estado pensado de antes. No sé, creo que no se puede cambiar durante la carrera, diría yo. No. En este caso, no se puede cambiar. Entonces, el siguiente personaje que vaya a salir, que me parece que es The Lost, no me acuerdo. Sí, The Lost. Ese no va a tener The Mouth, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, yo, o sea, ya tengo, tengo eso, tengo que ir apuntada a una hoja, los objetos con los que voy a utilizar con cada uno. Y, pues, sí, también tengo apuntado el código que tengo que meter en la consola de comandos que tiene eso, el mod este, el Racing Plus. Porque es eso, no sé, hay que meterle un código previo para que el personaje, pues, automáticamente aparezca con ese objeto. Sí. También hay que decir que Bell está teniendo bastante suerte en los objetos que le están saliendo. Eso es bastante importante aclararlo porque le están saliendo muchas cosas bastante buenas. Eso de que te salga el cuerno en una habitación random es bastante chido. La verdad es que sí, reconozco que de momento, de momento la RNG me está sonriendo bastante, pero no me quiero fiar demasiado porque, por ejemplo, ayer estuve practicando. Y si es cierto que, por ejemplo, con personajes como Keeper o este, con Blue Baby, me fue muy bien. Pero, por ejemplo, luego hubo personajes como Apollyon, que en cambio me fue fatal. De hecho, tardé casi 30 minutos solo en pasarme Apollyon, que es el cuarto personaje con el que voy a jugar. Entonces... Y mira que Apollyon tampoco es muy complicado de... No es de los más complicados, realmente se puede realmente como un Isaac o como Magui, vaya, de los sencillitos. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que tiene el Isaac es que es eso, es que como la RNG es tan determinante, muchas veces te puedes sonreír mucho. Y puedes hacer una RAN perfecta o a veces puedes decir fatal, ¿sabes? Y puedes llegar al final y no tener prácticamente nada. Exactamente, porque por mucho mao que tenga, si no tiene daño, no le sirve de nada el mao. O sea, está bien, ¿no? Pero no le sirve de nada. Y bueno, la gente está diciendo que a ver quién se pone... A ver quién se pone... Bueno, ¿qué objeto te pones con Delos? Yo diría que la gente apuente. A ver qué va a salir. Oh, Dios, ¿en serio te has acabado? Madre mía, sí, sí. Esa crejear. Gracias, no, a ver. Buah, sí, me acabo de impresionar y yo. Madre mía. No, pues está raro, ¿eh? Porque el que a mí me salga un objeto como este, como Sacred Heart, eso sí que es raro, pero raro, raro, raro. Bueno, para quien no lo sepa, Sacred Heart es un multiplicador de daño y aparte las lágrimas son teledirigidas. O sea, entonces, esto que pasa con el objeto que tiene Mao, que es, bueno, el circulito negro que tiene, que aparece en ocasiones, ¿no? Ese rayito también es teledirigido. Entonces, ahora ese objeto no va a fallar nunca. Bueno, si está muy lejos, sí, ¿no? Pero que, por lo general, va a destrozar. Ahora mismo, Belle va a destrozar la rama. Sí, sí, o sea, está destrozando, destrozamos muchísimo. Igual, con suerte, pues mira, si... A lo mejor consigo hacer menos de 10 minutos con Blue Baby, que eso me vendría muy bien para darme margen para otros personajes. Que sé, como pueden ser peores como Apollyon o como Azazel, que son a lo mejor los que más me pueden dar problemas. Entonces lo necesito, lo necesito que me dé este tiempo extra. Sí, ahora mismo tienes... Ah, además de romper la rama. También hay que decir, que no nos... Me acabo de dar cuenta, que tenemos un cronómetro abajo del daño. No me había dado cuenta. Donde están los aestas, hay un cronometrito. ¿Un cronómetro de qué? ¿Pero el timer? ¿O el qué? Sí, el timer que hay ahí abajo. Ah, dices en el propio juego. Sí, sí. Sí, sí, el Racing... Claro, porque el Racing Plus 100 automáticamente, como es un mod pensado para hacer speedruns, claro, tiene su propio timer para que lo veas. Y de hecho, aparte de tener el timer, también si os fijáis en la parte de la izquierda... Mierda, me he vuelto a pinchar. Donde pone las monedas... Donde pone las monedas, las bombas y las llaves, justo debajo pone R, 2 de 14. Pues esa es la cantidad de personajes que llevo completados. Pero bueno, ya como os he dicho antes, solo voy a jugar con 7. Voy a jugar solo con la mitad de ellos. Sí, la verdad es que para una raid de maratón, la verdad es que está bastante bien. No nos podemos quejar. Sí, no, porque es que jugar con los 14 ya sería mucho tiempo y a lo mejor ya se podría ir perfectamente a las 3 horas o 3 horas y media. Entonces ya sería demasiado. Exactamente. Y bueno, hay gente diciendo que Azucer es dando de problemas. A ver, tenéis que tener en cuenta que... Realmente Azucer es el personaje más fácil del juego, con mucha diferencia, por el Brixton. Pero tenéis en cuenta que en Speedrun tiene que empezar con un objeto que le venga bastante bien. Y es complicado encontrarle un objeto que realmente le sea muy útil. No sé cuál habrás seleccionado tú, pero la verdad es que ahora mismo no se me ocurre uno que sea súper, súper bueno. Joder, en serio te acabo de salir. Joder. Va a salir este de... Ay, quiero que salga el nombre. Vamos, la Cruz, para que se me da un toque extra. Para que eso... Cada vez que recibo un golpe, por cada sala que entro, pues se me pueden golpear una vez y no me quitan nada de vida. Joder, ya esto te estás tirando. Está preguntando a Klomer que... Si empezar con The Lost, poder coger una vida y morir y ser repado con ese otro personaje. Sí, puede. De hecho, es una de las claves con The Lost. ¿Por qué lo dice? ¿Por objetos como la ayuda a Shadow? ¿O por qué? Sí, sí, claro. Ese está totalmente permitido. De hecho, es muy común. De hecho, no solo con The Lost, con cualquier personaje, morir con ayuda a Shadow porque básicamente ayuda a Shadow es un multiplicador de daño también. Entonces, te pone con bastante más daño del que tienes. Y bueno, realmente en esta run poco podemos comentar ya porque estuvo rota desde que le salió el corazón sagrado. Sí, esa crecear ha sido ya muy determinante desde luego para la run. Vamos a ver, vamos a coger esto. Voy a coger esto también. Me llamas a Elie Epic Fetus, pero no me lo voy a llevar. Porque eso me haría ir mucho más despacio. Elie Epic Fetus está muy bien para el principio de una run porque te permite saltarte a habitaciones y entonces no estás obligado a limpiarlas ni nada. Pero ya en el chest, que es donde estoy ahora, esa posibilidad no existe. Estás obligado a limpiar todas las alas por las que pases. Entonces, Elie Epic Fetus no me haría ir mucho más rápido. Al contrario, me ralentecería porque tardaría mucho más en disparar. Sí, además con Mouth tiene de sobrar. Una de las reglas de Isaac es que si ya tiene suficientes cosas para ir muy rápido, realmente lo demás no lo necesita. Vale, vamos con The Lost. El Epic Fetus en esta ocasión no se le diría de nada. Ahí lo tenemos. Exactamente, ha puesto Judas Sado. Ah, él estaba claro. Estaba bastante claro, la verdad. Así que bueno, os toca cuál es el siguiente. Me parece que el siguiente es Isaac o Apollyon, ¿verdad? El siguiente es Apollyon, sí. Vale, pues tenéis que decir con qué objeto va a comenzar. Que fíjate que no tiene para elegir, ¿eh? Porque hay como 450 objetos o más. Hombre, pero realmente no hay tantos. No, no, claro. Objetos para empezar una run no hay tantos. A lo mejor puede haber tirando mucho a la alta y tampoco. Podríamos decir que hay como 30 o algo así. Que en realidad no son tantos porque objetos de starter no son tantos. Pero bueno, son objetos que pueden servirte para ir tirando. Dicen que han muerto en la primera sala, que tendrías que practicar más. No, hombre, me han dejado matar la puesta para poder... No, ya, 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 ya. Bueno, bueno, varias cosas. Están preguntando, ya lo han respondido en el chat, pero bueno. Que la puerta de Satán, de Mega Satán, no estaba. Y es porque el mod es solo hasta Blue Baby. Entonces no te permiten ir a otros caminos. Bueno, me parece que no podéis ir a Hash, no podéis ir a Delirion, no podéis ir hacia abajo. Entonces, bueno. Efectivamente, pues. Básicamente tienes todo lo necesario para ir a Blue Baby. De hecho, ahora fijaros si eso, cuando llegue a Mom, en el sexto piso, que es el pie de la madre, o sea, aún no sabe quién es. Fijaros que normalmente en una run normal, cuando la derrotas, te deja elegir entre los objetos. Entre la fotografía o el negativo. Entonces, dependiendo del objeto que elijas, eso determina si vas a Chess o te vas para abajo. Pero aquí solo te deja elegir la fotografía. O sea, lo que quiere decir que estás obligado a ir a Chess sí o sí. Porque es a lo que se dedican estas runs. Exactamente. Bueno, dice Star que sí se puede ir a Hash. La verdad es que no lo sé, porque como nadie va a Hash, asumo que no se podrá. Es bastante estúpido ir a Hash. ¿Para qué, no? ¿Para qué voy a ir a Hash? Es que solo me serviría para perder tiempo. Es que no serviría para nada más. No serviría para nada. Si me sobra mucho tiempo, cuando termine la run, a lo mejor lo hago. Ya veremos. Wow, wow, wow. ¿Te la vas a sacar? No sé, ya veremos. Depende de lo roto que vaya con el último personaje. O así me da tiempo a jugar con otro más. Wow, esto ha salido un Briston ahí muy rico. Bien, bien. Nah, Briston está muy bien. Está muy chulo. De momento, bueno, tampoco es que tenga mucho daño con Briston, pero bueno, veremos a ver si me salen cosas chulas. Sí, realmente ahora mismo necesita, yo diría que un poquito de vida, diría yo, o una forma de regenerarlo y daño. Sí, daño sobre todo. Sí, daño sobre todo. Daño y mapping ahora mismo, a lo mejor. Sí, de momento, bueno, con estos objetos tampoco me va a garantizar que vaya muy rápido. Eso es lo más importante que ahora mismo que me puede salir es conseguir algo de daño. Eso es lo que más me interesa. Vida, bueno, los primeros pisos no es demasiado complicado. Entonces no creo que vaya a morir. No creo. Toco madera. Hombre, esperamos que no. Si no... Nada, cuando se suele morir ya es a partir de Womp y cosas así. Esos pisos ya suelen ser un poco más jodidos porque a partir de ahí todos los enemigos que te toquen te quitan un corazón entero de vida. En cambio estos cada vez que te golpean, dependiendo de los enemigos, te pueden quitar la mitad o un corazón entero. Sí, si son campeones le quitarán un corazón entero. Y bueno, cosas del chat. Bueno, realmente gracias a la gente del chat porque, bueno, hay mucha gente que viene del canal de Crafty y de ti, entonces saben bastantes cosas. Sí. Porque la gente que está preguntando se lo está respondiendo a ellos. Así que gracias a Arata y a Estad. Porque está ahí. Bueno, el manioquillo que también está por ahí. Están respondiendo. Entonces gracias porque si se me escapa alguna pregunta por estar hablando y tal, está muy bien que respondáis. Y ¿qué más? Dicen que te faltan daños. Sí, no, no. Es que es eso. Ahora mismo, bueno, Bristol está bastante bien. Bristol ya de por sí hace bastante daño. Pero bueno, he tenido la suerte del trinket que me acaba de salir. Que ese trinket me aumenta también el daño. Entonces, pues mira, por lo menos quieras que no, ahí me aumenta un poquito. De hecho, en la parte de la izquierda se pueden ver las estadísticas. Exactamente. Que te estaba diciendo que te ha faltado fe para abrir esa puerta. No tenés llave. Ya, es que es lo malo también, tío. Si me sale alguna, mira, justo ahora. Pero bueno, no voy a volver atrás. Sí. No es muy buena idea, a no ser que sea completamente necesario. ¿Me daría un hijo? Me preguntan. Hombre, claro. ¿El qué? Yo no sé, pero nada. Nada que me preguntan es que si le daría un hijo. Por mí, sí. La cosa es, no tengo ninguno ahora mismo. Entonces, hay un problema ahí. Te falta, ¿eh? Me falta el hijo. Si quieres te lo doy, pero todavía me falta el hijo. Todavía nada, ¿eh? Tendría que esperar las personas determinadas como mínimo nueve meses. Exactamente. Entonces, además, hay que hacerlo, ¿no? Hay que ir... Joder. Haciendo pruebas, porque eso no es hasta la primera. Creo. Espero que no se haga la primera, si no sería un problema. Ah, mierda. Y, bueno. Bueno, que... Si tenéis alguna duda, igual otra vez lo vuelvo a repetir, que preguntéis. Y responderemos muy religiosamente. He tenido suerte y más suerte a la vez ahí, en la sala del Devil Deal. Porque me ha salido, fíjate, para cargar el dado, pero el objeto que me ha dado al rodear, pues no ha sido bueno. Entonces, mierda para mí. Yo creo que debería haber cogido lo de a volar. La verdad es que a volar siempre está bien. Sí, pero confíame en que me salís algo de daño. Y... Y a su vez ha cogido la coronita, que es lo más horrible del mundo. No lo sé. Bueno, esa coronita, para quien no lo sepa, cuando tienes uno de vida, te da... No sé, me parece que de velocidad de movimiento, de velocidad de disparo y de... Y de tisab, que no me acuerdo cómo se... No me acuerdo la traducción. Pero, básicamente, te da X atributos. Joder. Pero necesita tener un corazón de vida normal, lo cual no tiene ahora mismo. No, pero bueno. Normalmente suele salir en estos poses. En estos pisos te suelen dar corazones. Esperemos a ver, porque si no, no me hará servida de nada pillarla. Ha sido en plan un poco tener fe. Confiar un poco en lo que pueda salir. Eso sí, es verdad, me han corregido. Cuando tengo un corazón de vida normal, ¿vale? Sí, sí, un corazón rojo. Aunque es un corazón rojo, sí. Un corazón rojo, que creo que no lo he dicho. He dicho vida, pero no he especificado igual. Gracias, Edu. Ya sí te he entendido, pero bueno. Sí, claro. Pero, claro, lo he explicado para la gente que no lo sé. Sí, sí. Y este boss es uno de los bosses nuevos de la expansión esta de Afterbeard Plus. Este boss ha recibido un nerfeo. Pero brutal, desde que salió la expansión. Porque antes era imposible. La hermana. Antes era imposible llegar a derrotar a ese boss. De lo difícil que era. Sí, este y Virchor, la verdad, a ver, se podían derrotar, evidentemente. Pero era muy complicado y además, por ejemplo, Virchor escalaba con... Escalaba la vida, ¿no? Sí, su vida escalaba con el daño que tú tuvieses. Entonces, hasta que redujeses la vida a cero, te podías tirar ahí muchísimo tiempo. Era perfectamente un mata... Un mata... Run. Sí. Básicamente. Si te salía eso, sabía que iba a tardar mucho tiempo. Ahora, pues bueno, quieras que no, ya se ha vuelto... No digamos un paseo. Porque, hombre, también si te descuidas te puede dar un poco por saco el Virchor. Pero, por ejemplo, las hermanas estas que acabo de derrotar, esas sí que son muchísimo. Pero, vamos, infinidad de más fáciles. Sí, la verdad es que la volvieron un poco tonta. La verdad, pero bueno. Supongo que mejor, en cierto modo. Sí, mejor. Yo lo prefiero. A mí no me disgusta, eh, que las hayan nerfeado. Así, para los que hacemos Spirran, nos viene muy bien. Para ir mucho más rápido. Sí, la verdad es que para Spirran es lo mejor que han podido hacer. Para los demás, bueno, pues... Realmente tampoco importa si es más complicado, ¿no? Madre mía, es que no me está saliendo nada. Me pido esto por pillármelo, pero vamos. Dice, Stephanie, ¿qué tiempos cuando Cáncer era a lo mejor que te podía salir? Guau, pero ahí creo que estás remontando a revir. Sí, Cáncer, empecé que era de revir, efectivamente. Y sí, la verdad es que Cáncer era muy bueno. Sí, sí que es cierto. Bueno, Cáncer sigue siendo muy bueno, realmente. A ver, Cáncer está bien. Nada. Que te salgas y... No tienes nada más. O sea, si ya tienes unos objetos muy buenos para ya tirar. O estás muy jodido de vida. Hombre, realmente con Brinstone tampoco te sirve de tanto. Porque, claro, no disparas tan rápido, ¿no? Puedes estar spameando, pero no te va a salir tanto. Lo único que ves, ¿ves? Ahora, por ejemplo, la rana de antes ha sido muy buena. Me ha salido de todo. Pero ahora es que lo único que me ha salido ha sido Brinstone. O sea, no me está saliendo nada más. Exactamente. Ahora, pues aquí veis que realmente empezar con un starter está muy bien, pero eso no es un starter. No... Claro, es que no te garantiza nada. No significa que vaya... Exactamente. No te garantice que vaya a ganar la RAM. Te dan muchas más probabilidades, ¿eh? Es cierto. No... Pero que vaya a ganarla o ganarla rápido, no. Claro. A ver, al fin y al cabo es eso. El starter es una ayuda. Pero nada más. No es algo determinante para superar una RAM. Vamos, ni mucho menos. Exactamente. Así que... Bueno, ahora imagino... Vuelvo a... Vuelvo a repetir. Imaginaos que esto lo hace, ¿no? Con el starter que realmente no te garantiza ganar. Imaginaos que lo hace durante... Diez minutos. Bueno, diez minutos a lo mejor es mucho. Pero cinco minutos, perfectamente, sí puede estar. Sí, sí. Sí, es que eso es lo que... En los torneos de Isaac, los oficiales, que se suelen hacer ahí... Sí que no te dejan elegir... Hostia, me voy a pillar eso, pero uff... Mierda. Qué mierda, me han salido dos piezas de Goopy, pero no puedo pillarlas. Oh, qué rabia. Eso sí que da rabia. Que lo que quiero decir... En los torneos oficiales, sí que tienes que rolear los starter. Tienes que estar ahí dándole y dándole y dándole hasta que te salga bueno. Y a mí no se me olvidará una vez que vi a Isaac Craster jugando contra una chica en la final de un torneo. Y la chica se tiró un cuarto de hora, un cuarto de hora, hasta que le salió algo. O sea... Por eso no es justo, no es justo realmente. En speedrun, pues da igual, porque puede resetear. Mira, si has perdido mucho tiempo, pues resetea y ya está. Pero en torneo o en race no es para nada justo eso. No. No, porque es eso. Imagínate aquí en una maratón, tirándome 15 minutos ahí reseteando. Claro, la gente diría, joe, qué coñazo de run, qué aburrido es esto. A nadie le gustaría. No, a nadie. La verdad es que no. A ver si no se porta mal Elite Lives. Mientras no me golpeé ninguna vez, vamos bien. Bueno, ya me ha quitado ya el escudo. Del, ¿cuál es el último personaje? Creo que has dicho Azazel, ¿no? Sí, el último personaje es Azazel. Efectivamente. El siguiente personaje, después de The Lost, que es el con el que estoy ahora, es Apolion. Luego viene Isaac. Eden y luego el último ya es Azazel. Vale, vale. Era por apuntármelo y no preguntártelo más. Sí, era tranqui, tranqui. No, a mí no me importa. O sea, si alguien lo pregunta luego por el chat, no me importa repetirlo las veces que haga falta. Al fin y al cabo, hombre, esto es una run de como máximo dos horas. Esperemos que no se vaya a más. Yo creo que nos va a durar más de dos horas, ¿eh? Realmente va a durar mucho tiempo. Creo que ha sido, bueno, lo pone ahí abajo, ¿no? 37 minutos. Estaba haciendo la cuenta, pero por suerte la tenemos ahí. Esperemos que no se vaya mucho más. A mí, por desgracia, es eso. Ayer estuve practicando por calentar un poquito para ver qué tal iba para hoy. Y fíjate, hice un tiempo malísimo. O sea, porque, ya te digo, entre Azaceli y Apolion me fue muy mal la cosa. Y tardé una hora 59. O sea, estuve ahí, fíjate. Muy, muy, muy justito. Estoy un poco limpiando para que en los días dices, joder, ¿por qué no se saltan las alas o lo que sea? Porque estoy, mira, justo lo que me acabo de saber ahora. Estaba ahí buscando corazones azules para conseguir algo más de vida. Me lo he imaginado. Hombre, también podría reventar la hogara, ¿no? Supongo. Claro, mira, aquí viene, va a salir, pero... Vale, vale, vale. Esto ya sí que es... Perfecto, perfecto. Dice Black que por qué haces trampa, a ver. Que hará un tramposo. ¿Sin tramposo? Oye, aquí te hemos hecho hace trampas, ¿eh? Lo de tramposo lo he añadido yo, pero... Pero sí. ¿No decía el periódico ese que todos los espirrones somos tramposos por utilizar glitches y cosas? Sí, de hecho en una maratón hubo un chico que os estuvo metiendo caña porque hacíais trampas. Ya ves, es que los espirrones somos muy tramposos. Muy, muy, muy tramposos. Pero es que, no sé. Hay gente que no entiende que el juego es para disfrutarlo y le sube todo el rato. La pregunta es que qué hace Emperod. Emperod te manda directamente a la zona del boss. Sí. A la zona del boss. Se me va a venir muy bien porque ahora cuando llega el chest no voy a tener que limpiar nada y me voy a llegar directamente al boss. Exactamente. Y eso le va a ahorrar muchísimo tiempo. Hombre. De hecho, si encuentro un Emperod lo más probable es que lo guarde para el final. Sí. Eso cualquier rank que veis siempre la gente se lo va a guardar. Siempre para aquí, para el chest. Es lo normal. Bien, esto me lo llevo. Esto también. Y bueno, esto me lo llevo también por, yo qué sé, por cogerlo. Dice Fonix que seguro que quitaste los malos ítems de la pool. ¿El qué? No, le hizo nada porque quitaste los malos ítems de la pool. Que va, que va. Eso no puede ser porque le ha salido por ahí las pinas esas que son horribles. Todas y cada una de ellas. No, no, que va. El mod no está preparado para eso, ¿eh? El mod está preparado para ir rápido, pero nada más. Pero no elimina ni un solo objeto del juego. Ojalá, ojalá porque hay muchos objetos inservibles. Como Soy Milk, en mi opinión. Y están ahí, ¿eh? Te pueden llegar a salir. Hala, uno menos. Vamos a por el siguiente. Vamos a por Apoleon. Bien, perfecto. Este es... Magic Marrum. Magic Marrum. Bueno, sí, está bien. Nos mete con Apoleon. Hombre, supongo que podría haber conseguido, haber puesto otro objeto, pero con Apoleon yo creo que está bien. No, sí, pero Magic Marrum está bien porque te aumenta mucho las estadísticas de todo en general. Entonces, pues bueno, no está mal. No es mal starter. Recordad que la Magic Marrum es otro multiplicador de daño. Entonces, ahora cuando consiga cualquier objeto de daño, pues se va a multiplicar. Y bueno, y está diciendo, oye, ¿cómo es posible que Bell tenga dos objetos? Arriba a la izquierda, pero si eso es imposible. Ah, tía, es verdad. No me había dado cuenta. No, eso es cosa de... Igual, del mod. Que como os he dicho, que todos los personajes tienen los objetos con los que empiezan modificados. Y entonces el mod está preparado para que algunos personajes en concreto, como es el caso de Apoleon, empiecen con dos objetos. Y entonces se puede intercambiar el uso entre uno y otro, dependiendo de qué quieras usar. Eso sí está un poco chetillo, ¿eh? Esto, por ejemplo, lo voy a cambiar. Venga, me lo llevo. Me llevo las tiritas. ¿Ves? La podría haber consumido porque el objeto que tiene Apoleon, que es el Void, consume todos los objetos y a cambio te da estadísticas. Pero bueno, podría haber consumido las tiritas, pero prefiero llevármelas por tener vida. Que no me fío. Hombre, por ahora lleva bastante vida. Eh, coño, que se va. ¿Qué? Ah, que se va a matar. No, que se va. ¿Lo has visto el corazón? Que voy a debí. No sé por qué. Ah, bueno, pero eso con los corazones rojos muchas veces pasa. No sé por qué. Míralo, míralo. Que te ve un poquito con de like. Ah, vale, no te preocupes. Entonces me dices eso, pero realmente. Yo te voy a ir al rato. Claro, claro, es que estaba intentando acogerlo y el corazón se iba, macho. Y no había manera. Entonces digo, bueno, pues le voy a acorralar y ya está. Así seguro que ya no se va. A ver, no he cogido el objeto. Bueno, la gente está diciendo que realmente un soimil está bien, pero cuando encuentras el combo. Sí, a ver, si lo encuentras con libras, sí. Sí, claro. ¿Cuántas veces lo he encontrado soimil y libras? Yo solo una, eh. O a lo mejor habéis dicho, no voy a coger soimil y después ha salido un libra, ¿no? Entonces, es muy arriesgado realmente coger soimil. Me lo llevo eso. Creo que ha explicado lo que hace de Boi con los objetos pasivos, pero... No sé si lo llegué a explicar. Me parece que empecé a explicarlo y me ha pasado algo y no le he explicado al final. Así que lo voy a explicar. O si lo quieres explicar tú, Chemi. Sí, bueno, realmente Boi lo que hace tiene dos funciones. Bueno, una función que es absorber objetos, ¿no? Y en función de si el objeto es pasivo o activo, pues hace diferentes cosas. O sea, si es pasivo, absorbe el objeto y te da unos stats aleatorios. Y si es un objeto activo, absorbe ese objeto y tú puedes usarlo cuando usas el Boi. La siguiente vez que lo uses, vas a tener... Vaya, vas a usar ese objeto activable. Y ahora mismo acabas de hacer un buen negocio en Sotam. Sí, sí, me voy a transformar ahí. Me voy a transformar en Judas, mejor. Oh, y tendrías que haber sacado un Orbital con eso. Bueno, mejor. Prefiero ser Judas en vez de Polion. Así me aumenta el daño y todo, y las estadísticas. Así que bien. Eso, sí, eso es cierto. El pájaro apuesta, dice el Goofy. Sí, apuesta. El pájaro de Eva es lo peor del juego. No, el pájaro es una mierda. No hace prácticamente nada. O sea, es que no sirve de nada ese objeto. Está a un nivel con palabras Abel. Abel, perdón. Esa gente también es un poco... Pillar a Abel es como, bueno, lo voy a pillar, pues yo qué sé. Pues por pillarlo, porque no sirve para nada más. ¿Por qué? A ver, ¿no? No la vas a dejar ahí, pobre tico. Porque no molesta, ¿no? También, al fin y al cabo, es una gente que dice, bueno, está ahí, entonces puede hacer algo. Pero vamos. Sí, hombre, para disparar. Ahí a veces es cierta. Pero el daño que puede hacer Abel es mínimo. No sirve prácticamente de nada. Esto lo voy a consumir. Es una leyenda que si le das mucho cariño a Abel puede hacer un daño muy fuerte. ¿Ah, sí? Entonces por eso conmigo nunca hace daño fuerte, porque como yo le odio... Claro, porque tú eres Abel. Claro, Abel. Me roba el lead, tío. Es que la gente lo confunde. Cuando alguien juega Isaac y dice, hostia, me ha salido Abel. Dice, no, pero si Abel te está ahí. Dice, no, no, Abel. Dicen que se ha hecho mal al coger los objetos en el pacto. Y luego donarle al niño. Realmente, como se iba a transformar en Kuda, realmente le daba igual. Porque es lo que quería la Mari. Claro, yo por eso lo he hecho después lo de quitarme todos los corazones. Porque yo quería quitarme todos los corazones de esa sala. Entonces por eso le he dado todo. Y al cabo, ya lo habéis visto. Ha dado tiempo de sobra. Sí, realmente lo que le diera al niño le daba igual. En ese sentido. O sea, si le salía algo bien y si no, pues da igual. Y las partidas son diferentes en cada partida. No hay ninguna forma de reconocerla al 100%. Lo malo que... Claro, yo no estoy muy acostumbrado a jugar con Apolion en este mod, en el Racing Plus. Entonces, te debates muchas veces en el caso de Apolion diciendo... ¿Qué hago? ¿Consumo el objeto o lo roleo? Claro, estás ahí un poco... ¿Qué hago? Hombre, realmente estás teniendo bastante suerte. Estás viendo los objetos. Sí. Esto me lo llevo mejor. Pero que en el momento... Ahora mismo necesito que me salga algo de vida, tío. Porque solo tengo dos corazones. Entonces lo veo un poco jodido. Necesitaría que me saliese algún corazón azul o negro o yo qué sé. O incluso algo de... Para tener más corazones. Exactamente. Estaba preguntando si a lo largo de la partida, las pastillas eran siempre diferentes, ¿no? La primera vez, no sabes cuál es, pero la siguiente se te queda marcado. Sí. Hay un objeto que se llama PHD o el doctorado, lo quieras llamarlo, que te reconoce las pastillas adicionales. Y las pastillas que sean malas, las convierten en buenas. Y bueno, después están las neutrales que, bueno, que el juego reconoce si son neutrales o no. Ahí es muy raro. La verdad es que hay muchas pastillas que a mí no me parecen ni neutrales ni malas, pero bueno, el juego ahora reconoce así. Vamos a cambiarlo eso, a ver qué sale. A ver. Eso tampoco. Eso tampoco. Vamos, por favor. Mierda. Bueno, consumo. Menudo mierdón, tú. Tío, bueno. Es que no me ha salido nada, ¿sabes? Estaba por pillar el primer objeto que me ha salido de todos, ahora mismo no me acuerdo cuál ha sido, pero se prefería pasar. Yo tampoco recuerdo cuál ha sido el primer objeto que ha salido. O sea, que has cambiado. Pero sí, recuerdo que era uno que podía... Ah, sí, el EJ de ADD me parece que es el que dispara ojito, el que después dispara. Ah, sí, sí. Ese está bien, podría haberlo pillado, pero bueno. Da igual. A ver, quería probar a ver si tenía suerte y me salía algo mejor. No ha sido el caso, pero bueno. Sí, ahí es un poco la magia de Aislaz, ¿no? Te puedes arriesgar, pero te puedes salir mal. Pero no siempre sale bien. Exactamente. Este boss me va a dar... Este sí que me va a dar por saco. Este es horrible. Este es uno de los que más odio yo del juego. Porque es súper fácil. Míralo, es súper fácil que te quite vida. Y de hecho... Uf, no me ha matado. De puro milagro. A ver si no me mata. Y además no solo el boss en sí, sino que también... Bien, 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 bien. Que son una mierda. Y que tienen un movimiento muy aleatorio. Vale, bueno, bien. Vale, a ver. Esto no puedo pillar nada, así que ahí se queda. Ah, no, pajo. Menos mal. Por lo menos ya tengo ahora ya tres corazones. Eh... ¿Qué te ha salido? No, que podría haberme reservado el dado. Me lo podía haber reservado para el Devil Deal. Pero es que quería probar suerte. Por a ver si me saliera algún corazón. ¿Sabes? Como ha ocurrido, efectivamente. A ver si me daba algún corazón el boss. Porque me hace falta. O sea, es que necesito vida ahora mismo. Sí, necesitas vida, es como el comas. De hecho, el daño tienes ya de sobra. Sí. Bueno, no de sobra, pero... No, pero voy bien. De daño voy bien. Así que ahora mismo lo que más me hace falta es vida. Así que a ver si me salen más... Uy, si por aquí no hay nada. Y yo dándole cabezazos con una pared. Guau, tienes que relajarte, ¿verdad? No puedes hacer estas cosas. Es que estoy intentando ir rápido, tío. Y claro, a ver. Y claro, no ves ni las puertas. Como antes, aquí intenta abrir una puerta de tesoro. Que no te digo... Ábrete, Ivano, que no tengo llaves. Hombre, al menos ahí había la puerta. Pero es que aquí no había ni puerta. No, no, ahí no había nada. Como no vamos a caer a el juego. Oye, quizás, a lo mejor había una sala secreta, ¿eh? Que tal vez era posible. Hombre, podría haber una sala. Hombre, realmente donde estaba la sala podría estar perfectamente, ¿eh? A ver, vamos a coger, a ver. Vamos a rolear esto. Bien, esto me lo voy a pillar. Sí. Vale. Vale. Esta sala es la sala de la borras, ¿vale? Cuando tú coges un objeto de esta sala, va a haber una cadena de jefes, ¿no? Que te van a atacar y van a intentar matarte. Evidentemente, ¿no? Porque son jefes. Claro. Y, bueno, lo bueno que tiene esa sala es que tiene esos dos objetos, ¿no? Pero si tú tienes alguna carta que pueda salir de esa sala, no tienes que hacer el combate. Y puedes coger un objeto gratis. Y está muy bien. Hay veces que no salen buenos objetos, otros no. Además, sí, he tenido suerte porque me ha salido ese objeto que es la cuchilla. Bueno, la manzana ahí con la cuchilla. Que tienes un porcentaje de posibilidades de que Isaac, bueno, en este caso Apollyon, lance una cuchilla. ¿Veis? Ahí lo habéis visto. Que hace bastante daño. Entonces, bueno, por eso he preferido pillármela. Sí, además tampoco lo otro que había tampoco era muy para allá, la verdad. No, el otro objeto no. Además, lo malo es eso. Que si tienes que cantarte sí o sí por un objeto. Porque, claro, ya que tienes ahí una carta para poder coger algo. Y, claro, lo que ocurre muchas veces es que dices tú, hostia, es que me gusta más de uno. Entonces, claro, si tienes que jugar. Hombre, ahí tienes que ver lo que mejor te renta en ese momento, ¿no? Sí, efectivamente. A lo mejor si te sale algo de mapping, por ejemplo, teniendo en cuenta que tienes daño y, bueno, más o menos ya tienes más vida que antes. Realmente el mapping te podría venir bien, ¿no? O, o, por otro lado, o, bueno, de otro modo, ¿no? Si tienes ya mapping y tienes vida, pues, ya por daño, ¿no? Y ahí ya es decidir, ¿no? Claro, es que eso depende mucho de la situación. En ese momento. De lo que tengas en ese momento. Además, también hay que decir otra cosa. Que en el caso de Apolion, el objeto este, el Void, que consume los objetos. Si tú lo activas en la voz rush. Y, claro, te llevas todos los objetos que hay en ese momento. Pero es que automáticamente, lo que hace también. Esto me lo llevo, que necesito vida. Lo que hace también es activar la voz rush. Aunque, porque tú puedes decir, joder, si no he cogido nada, ¿por qué se activa? Pues, sí, claro. A ver, para que no te lleves ahí varios objetos gratis. Sí, hombre, técnicamente se has cogido, ¿no? Sí, claro, por eso. Por eso mismo se activa. Y, bueno, en el momento, pues, eso. He cogido el trozo de carne, que me da un corazón más de vida. Que es eso, es que ahora mismo no me siento muy seguro con la vida que llevo. Me da un poco de miedo. Entonces, prefiero tener algo, un colchón. Sí, hombre, también te da un poquito, no mucho, pero te da un poquito de daño. Siempre está bien. Realmente, ahora mismo es que lo que necesitas es mucha vida. Para no tener que, para tener que estar sufriendo y poder ir más rápido. Sí, lo malo es que, a ver, como mucho ahora lo que me pueden salir es corazones azules. Porque, o sea, si me llega a salir algún objeto que tiene vida, ¿sabes? Como ese, como el trozo de carne así, hasta chest, ya no me va a salir ninguno. Entonces, bien ahí, por ejemplo, me va a salir un corazón azul. Me ha venido bien. Sí, la verdad, este está bien. Ah, mierda, pero me la han quitado. Estás preguntando que, bueno, no es de Isaac, pero que si hay algún sitio para ver los vídeos. Bueno, la otra es que irán, ¿no? Que ya hayan pasado. En YouTube tenéis el canal de Espíritu en Español, ¿vale? Y ahí, de hecho, en esta maratón se están desubiendo muy rápido todos los juegos. La verdad es que al instante se están desubiendo. Así que si habéis perdido alguna run, algún juego que os interesara, pues id allí y podréis ver todos los juegos, la verdad. Venga, va, sí, me lo llevo. Es muy arreglado, ¿eh? Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Bien. Así me gusta, que te la juegas. Es que no estaba muy seguro si yo armelo o no por la cosa de que me quita dos corazones, coger Brimstone, pero digo, venga, va. Es que, joder, no me gusta dejar Brimstone, ¿sabes? Es un objeto demasiado bueno. Y en este caso, bueno, ya iba bastante bien con las lágrimas que tenía. Pero, joder, es que, claro, lo voy a dejar Brimstone, tío. A ver, si me sale algún objeto ahora en chest que lo pueda compaginar bien. A ver, pues eso da pena. Además, ahora, la verdad es que ahora estás deleteando prácticamente a todo. Sí, claro, es que fíjate, con el daño que tenía, tengo un daño de 24 con 20 ahora mismo. Claro, eso con Brimstone, fíjate. Por ejemplo, antes, cuando me ha salido con el otro personaje que tenía Brimstone, claro, no quitaba tanta vida porque tenía un daño muy bajo con Brimstone. Pero ahora, claro, ahora tengo un daño muy alto. Sí, ahora estás deleteando. Realmente ahora, aunque tenga poca vida, yo creo que estás muchísimo más seguro que antes. A ver. Veremos, a ver. A ver, porque... Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, al matar a los enemigos más rápidos, suele ser más seguro que ir con lagrimitas, ¿no? Sí, eso sí, porque... Sobre todo, yo qué sé, con estos bosses, mierda. Como Isaac o Blue Baby... Uf, casi me da. Viene bien cuando se quedan quietos, porque claro, ahí con Brimstone les puedes dar de lleno y les quitas mucha vida. Sí, recordad que Brimstone son, me parece que son 13 tics de daño, me parece, o a lo mejor me he pasado. Creo que he rondado por el 13, por el boi. Mira, bien, esto me lo llevo. Sí, pero que... Pero que más o menos, por ahí. Esto también. Bien, bien. ¿Cuál es el objetivo de este señor? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Mi objetivo? Pues intentar... Hacer un tiempo por debajo de las dos horas, que es el tiempo estimado. Hostia, te ha salido quadshot. Sí, tío, ahora es... Por esto mismo decía yo que digo, joder, ¿cómo voy a dejar Brimstone? ¿Ves? Porque ahora me ha salido quadshot, tío, y disparo cuatro rayos de Brimstone. Es que, ¿cómo no vas a decir, no cojo Brimstone si te salió quadshot? Exactamente. ¿Por cierto, te has transformado? Eh... Eh, no. Ah. Bien, bien. No me mentáis. No me mentáis, gente. Ahora es... Isaac con... El cuchillo. Ah, claro. Mutant Spider, claro. Es quadshot, vale. Ok. Lo siento ahí, chicos. Vale, no, no, no lo reconocía. Vale, el cuchillo. Para Craster es el mejor objeto del juego. ¿Tú qué opinas? Hombre, a mí, sinceramente, me gusta mucho más Brimstone por las... Por las combinaciones que tiene. Pero sí es cierto que en cuanto a daño, el cuchillo es el mejor que existe. Eso vamos, sin ninguna duda. Sí, la verdad es que el cuchillo para base, sobre todo, es un violete mortal. El cuchillo. Y bueno, aquí Isaac empieza con el dado, como siempre, pero aquí le han puesto la batería. La 120 voltios, me parece que se llama. Que básicamente puede tener dos cargas de un objeto. Sí. Claro que me reservo el dado para este piso porque lo prefiero. Para ver qué me sale ahora en el Devil Deal. Y por eso no lo voy a utilizar. Porque me interesa mucho más eso, los objetos del Devil Deal, que los que me puede dar la sala del tesoro. Si no lo puedo abrir. Así que a ver si... Que lo que no le gusta de Isaac es que hay muchos objetos que no hacen sinergias visuales. ¿Sabes? En plan, que por ejemplo lo puedes dar Brimstone con Offer. Hombre, es un poco raro. Que no hay muchas sinergias visuales siempre, ¿eh? ¿Cómo que no? Hombre, puedes tener cuchillo y Brimstone. Eso sí que se puede... Claro, cuchillo y Brimstone está muy chulo. Es una combinación muy guay porque te pones a lanzar ahí un rayo de cuchillo sin parar. Sí, eso sí. Pero sí, por ejemplo, con Offer, pues realmente queda un poco raro, ¿no? No, 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 no pueden poner sinergias visuales de todo. No, hombre, claro. Porque si no, se colapsaría entre todo. Claro, imagínate porque además con la cantidad de objetos que puedes llegar a pillar en una misma run, vamos, si te ponen sinergias con absolutamente todo, sería un caos. Eso también para los desarrolladores, ¿no? El hecho de crear tantas sinergias diferentes. Ya, además de que el juego seguramente llegaría a crasear con tantas cosas visuales. Bueno, me lo llevo esto. Esto que es el Rune Generator, que lo que hace es que me pueden soltar runas. Me parece que son cada cuatro salas, creo. No sé exactamente cuántas son, pero no sé cuántas salas que limpias, la bolsa esta te suelta una runa. Y bueno, como hay runas muy chulas, pues eso me lo llevo. De hecho, yo diría que es la mejor bolsa de todas, ¿no? Hay cuatro, me parece, de bombas de peniquet. Sí, porque el resto, bueno. Que te puede dar cosas random, la Mystery Bag, ¿no? Sí, te puede dar de todo. No, pero es que esta me gusta mucho, la de las runas, porque, hombre, es eso. Prácticamente casi todas las runas que hay son muy buenas. Sí, y ninguna es en plan que sea mala, ¿no? Cualquiera puede usarla y puede ser... Sí, todo esto viene muy bien para alguna ocasión. Lo único que pasa es que hay que saber cuándo utilizarlas. Esto creo que no me va a hacer falta. No me hace sinergia, ¿no? Sí, bueno, hace sinergia, pero bueno. A su manera. Es una sinergia rara. Es una sinergia un poco rara, sí. La verdad, el monstruo blanco en el cuchillo. Pero bueno, le pilla por llevármelo. Sí, realmente, el monstruo blanco es mucho mejor que el printo, diría yo. Es que se pone a lanzar ahí, pues eso, se pone a lanzar cuchillos ahí donde sea. Sí, hombre, si alguna cierta, pues mira. Esa es que te lleva. Mira, ves, por ejemplo, la runa que acabo de pillar, que es la de Algis, esta está muy bien porque te da resistencia durante un montón de segundos. Entonces, para bosses luego al final, como Isaac o Blue Baby, si no la utilizo antes, me vendrá muy bien porque, claro, puedo estar golpeándole sin parar ahí cara a cara. Entonces, para un objeto como el cuchillo, que precisamente es muy bueno, si golpeas cuerpo a cuerpo, pues, claro, imaginaos si encima puedes golpear y no te hacen nada ninguno de los bosses. Exacto. Sobre todo, cuando tiene un orbital, incluso con el cuchillo viene muy bien. Porque te acercas a ellos y empiezas a destrozarlas y los matas bastante rápido. A ver este enemigo. Bueno. Estaba ahí un poco molestos estos, en concreto, estos que levantan la cabeza. Sí, esos son horribles. Sobre todo cuando... Sobre todo cuando no se levantan, que suele pasar bastante. Sí, esos enemigos son bastante molestos. A lo mejor te estás ahí como, bueno, te vas a levantar, vas a abrir la cabeza, vas a hacer algo. A ver si me sale ahora el Devil Deal. Mierda. Pues no me ha salido. No me ha salido porque me ha golpeado justo en el último segundo. Y es lo malo que si te golpean, adiós, Devil Deal. Sí, hombre, pero esto también funciona con los corazones, coño, como se dice, de alma, de los azulitos. No, pero ya lo has visto, tenía el porcentaje, sale ahí. Ay, mierda. O sea, no funciona, pero se ve que con los... No, no, yo creo que simplemente no te ha salido y ya está. El porcentaje me ha bajado, desde luego, ¿eh? Porque yo me he fijado a la izquierda. Pero es que cuando te acabas el boss, si no te sale, te baja el porcentaje directo a mi cartero. Bueno, da igual, la cosa es que ha sido un cabrón por no dar velos, el Devil Deal. Sí, a ver, realmente tiene sentido porque, a ver, si no te ha salido ya no hay... Pero mira, me ha salido seguro. Ahora, seguro porque tengo la conveniencia en 100%. Ahora sí. Ahora, me tiene que hacer el Krampus, cómo no, cómo no, para fastidiar. Bien, Krampus. Mira, mira, hablando de lo que decíamos antes. Ahí está. La combinación de Bristock con cuchillo. Me había metralleta de cuchillos. La verdad es que a mí no me suele gustar mucho, la verdad, pero está bien. A mí me gusta mucho esta combinación, tío. Está muy chula porque te pone... Porque además si te pones a spamear el botón, o sea, porque... Normalmente para cargar Brimstone, o cargar el cuchillo para lanzarlo lejos, tienes que mantener pulsa el botón de disparo. Pero aquí, nada, ¿ves? Para lanzar cuchillos sin parar, te puedes poner a demasiar el botón y mialo. Y ya automáticamente ya lanzan todos los cuchillos. Sí, la verdad es que en ese sentido sí que está muy bien la silencio. Lo que pasa es que, no sé, yo como que muchas veces cuando la cojo, como que me falta... Creo que me falta daño, no sé por qué. Sí, a ver, porque claro, no hacen la misma cantidad de daño. Los cuchillos que tú tienes como principal hacen mucho más daño que los que lanzas como Bristons, está claro. Pero está guay. Sí, hombre, está guay. Visualmente está genial. Claro, pues oye, además que decían la gente de Char que querían ver así sinergias chulas, ¿no? Pues ya está. Ahí ya tienen una muy chula. Mira, una silencio que dicen que está guay, una orbital, un cuchillo y un mapa este que cuando te quedas en móvil te quedas en piedra. Esa está muy bien también, la verdad. Ahí es muy segura. Porque al final vas a acabar matando a todo. Puta niña. A ver, ¿qué es esto? Destrucción, nada. Ahí se queda. Ah, mierda. Me golpea. Mira, es guay, ahí. O sea, nada más el botón. A ver, ¿qué tenemos aquí? En la borras. Hasta me ha dado el botón, ¿qué tela, eh? Nada, no hay nada bueno. Nada, ahí se queda la borras. Para allá. Veis, este es uno de los problemas que hemos dicho, ¿no? Ahora mismo tiene cuchillo, ¿no? Pero no tiene mucho daño. O sea, tiene... Sin el sucubo tiene cuatro de daño. Eso es una miseria. Claro, claro. Es que es eso. O sea, el cuchillo está muy bien, pero... Y hago daño... Ojo, hago mucho daño porque es cuchillo. Pero ahora, en realidad, el cuchillo puede hacer mucho más daño que esto. Lo que pasa es que es eso. No me ha salido... Estoy mirando a ver los objetos que he pillado. Y es que es eso, quitando el sucubo. No he pillado nada más que me pueda aumentar el daño. No, la verdad es que no. No, no. Hombre. Bueno, Brimstone en todo caso, ¿sabes? Pero vamos, porque es Brimstone. Hombre, el pulmón de monstruos, si tuviera Brimstone solo, la verdad es que sería mucho más efectivo que el pulmón. Sí. La verdad es que sí. Pero bueno. No pasa nada. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, me han golpeado y entonces adiós, Devil Deal. De momento, bueno, tengo un 18%. ¿Ves? Ahora sí que te he bajado. Sí, ahora sí. Realmente es muy raro que te llegue a cero. ¿Ves? Si quieren 0,5, que es una miseria también. Pero oye, te harás 0,5 de posibilidad de que te salga. Joder, qué macho. Yo siempre, yo no sé cómo me hace apaño, pero cuando llego a los últimos pisos, en plan a partir de Womp, Catedral y todo esto, tío, a mí siempre me salen unos full clean. Vamos, yo soy experto en marcarme full clean en estos pisos. Sí, ya he visto algunos casos tuyos de limpiarte la catedral en tela. Es que tío, yo flipo, ¿sabes? La mala suerte que tengo a la hora de encontrar la sala de los bosses. Es flipante. Sí, pero es que realmente poca gente de speedrun he visto yo que pocas veces se marque full clean, ¿eh? Menos el ruso. Menos el ruso, que es el world record holder de Isaac, que ese tío es lo más chetado. Es lo que dice la gente. Todo el mundo dice que hace trampas porque no es ni medio normal las cosas que hace. Él sí que puede decir que hace trampas. A lo mejor. Sí, porque ese tío no lo vais a ver nunca que se marque un full clean. Nunca. Sí, están diciendo por el chas que necesitas un Ballin Marron o un... Y que ajeas para que te suba el daño. Claro tío, es que es eso, sí. Necesitas lo que sea para que te suba el daño. La verdad es que no tienes nada. De hecho, no sé... Ay, mira, los clavos, mira, eso está bien. A menos te he dado daño, tío. Sí, algo, pero vamos. A ver. Ah, dos de daño. Oye, es mejor que cuatro. Siempre es mejor que nada. A ver qué tal se porta el Devil Deal, por favor. Pues nada. Pues no se ha portado bien. Muy mal, ¿eh? Nada, tío, ¿eh? De momento fatal. De momento fatal. Una cosa. Es que fíjate, para llevar 11 minutos como llevo con Isaac, una run con cuchillo, es que tiene tela, ¿sabes? Porque normalmente... Sí, pero eso no tiene daño. Realmente es lo que te estás fallando aquí. Normalmente una run con cuchillo ya tendría que estar en chess ya de camino, ¿sabes? Contra Isaac. O sea, contra Blue Baby, que diga. Sí. Al menos tienes vida, ¿sabes? Al menos vas a sobrevivir. Realmente en una maratón creo que es más importante el no morir que el hacerlo tan rápido. Sí, de hecho, cuando yo... Cuando estuvimos hablando, Crafter y yo, de qué personajes podíamos elegir y demás, planeando cosas para maratón, lo primero que le dije a él, digo, tío, a mí lo que más me preocupa, digo, ya no es hacer un buen tiempo, ¿no? Que también, o sea, si yo paso un buen tiempo, cojonudo. Pero lo que más me preocupa es morir. O sea, eso es lo que yo no quiero bajo ningún concepto. Sí, porque el morir es... Ya, ya solo el morir y sobre todo allá en una run que sea más... Que esté aquí por aquí en la catedral, ya son 11 minutos más que pierda. Claro, es que es eso, es que si muero ya tendría que empezar otra vez la run desde el principio, ¿sabes? O sea, no con el primer personaje, sino con el que tiene ese aumento. Y claro, ahí ya, fíjate, ya se alarga mucho la run, ya tienes menos tiempo de margen con el resto de personajes, entonces, pues, claro. Sí, y ahora que no te agobia. Dice la gente que habrían cogido a Rotten Baby. Realmente no habría marcado... No, es que no habría sido tanta diferencia y... Es eso, y ahora mismo con la vida que tengo, prefiero irme con los cuatro corazones. Mira, me ha vuelto a... Es el cuchillo otra vez, ¿sabes? Doble cuchillo, ¿no? Sí. Ah, sí, ahora tendría doble cuchillo, ¿no? Eso sí. Claro. Nada, ahí se queda. No, pero es que es doble cuchillo, ¿eh? ¿De verdad? ¿Seguro? ¿Claro? Yo creo que no, ¿eh? Que sí. Ay, Dios. Te voy a dar una pata. Tío, yo es que yo no lo he visto eso nunca, ¿eh? Eso de que es la primera vez que lo veo que te salga un objeto que ya tienes. Claro, pero... Claro, porque tú lo has cogido del comando, de los comandos. Creo que te puede salir. Sí, pero me saquean así, no sé. Si tú, por ejemplo, tú tienes... Cuántos con Eren que te pueda salir, ¿no? Y luego, si tú sabes otra vez cuatro, tienes ocho disparos, por ejemplo. Pues ya te digo, de todas las veces que he estado practicando esta run, es la primera vez que me sale un objeto que ya tengo. La primera, ¿eh? Te lo digo la verdad. Al menos tienes la verdad esa. Eso también está bien. Vamos a ver si... Vez, todo el mundo te lo va a decir por los comentarios, por favor. Ponedle a todo el mundo en el chat que es banear a Vez. Bueno, 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 ya será menos. Y que... ¿Cuándo tienes la otra run? Que me parece que tiene otro run. Sí, tengo otra run que voy a jugar a Super Booster Bros. Más conocido seguramente por la gente como Super Punk. Y ese va a jugar el domingo. Pero lo que no sé es que como ha habido cambio de horarios y demás, no estoy seguro de qué hora es. Pero creo que es a la una. ¿Puede ser? A la una del domingo. Te lo voy a confirmar. O si no, mira el horario que lo está poniendo Chrome por ahí. Pero vaya, voy a mirarlo yo. Sobre todo por ti, porque creo que estás un poco perdido. Y Super Booster Bros. a las 2 y 20 lo tienes. Ah, sí, 20, vale, vale. Pues ya sabéis. Si queréis ver una run más. Juega por mí, pues eso me sale esa, ¿verdad? La Super Booster Bros. la verdad es que está muy bien, la verdad. Sí, hombre. Ya, ya verás que... A ver, vamos a ver, Edén. Cómo destruirlo. Además creo que tiene el World Record, ¿no? Sí, tengo el World Record, sí. Esto no, tampoco, tampoco, tampoco. A ver si me sale algún objeto bueno. Claro, porque con Edén no podes... Con Edén sí tienes que resetear, ¿no? Vale, esto está bien. Sí, con Edén sí tengo que resetear, pero también puedo elegir un objeto, que es lo que voy a hacer. Voy a elegir este... Ahí, 2 y 1. Este, Proptosis. Claro, es que Edén ya sabéis que es un personaje que... Que puede... Que empieza siempre con unos objetos aleatorios. Automáticamente. Entonces, por eso está desesperando. Perdón, chicos, me he confundido con Chrome. Perdón, nada, que he dicho no sé qué de Chrome, pero no, lo estaba haciendo, chico. Ah, vale. Se está preguntando por la mochila, a ver. Pues... Ahí me has pillado, ¿eh? Es que, joder, yo todos los objetos... Yo reconozco todos los objetos de la expansión. ¡Ay, vel! No me los conozco bien al 100%. Entonces, la mochila no estoy muy seguro de qué es lo que hace. ¡Ay, vel! La mochila es el objeto que me ha incluido en el mod para que puedas tener los objetos así. ¡Claro, es que... ¡Ay, vel! ¡Que te estoy pillando! A ver, es que... Yo no soy una enciclopedia, tío, de Isaac. Es muy difícil acordarse de todos los objetos. Pero sí, la mo... Ese objeto lo sacaron de un mod de Reveal que se llama Antivir. Entonces, en ese mod estaba ese objeto, ¿no? Que podías tener dos activos. Pues aquí igual. Simplemente lo han puesto aquí y ya está. No, esa mochila no existe en el juego oficial, ¿eh? O sea, quieres tener... Bueno, ahora que hay mods, pues seguramente podáis conseguirla, ¿no? Pero en el juego oficial, oficial, no podéis conseguirla de ninguna forma. No, al igual que eso de que Den tenga dos objetos como es el dado. El dado y, bueno, y en este caso la caquita. Eso también es imposible. Eso no se puede conseguir en el modo oficial. Exactamente. O sea, en el juego oficial, quería decir. Pues se me ha entendido. Nada, no pasa nada. Sí, sí, se te ha entendido, se te ha entendido. De hecho, creo que incluso estando en esa mochila en el mod, creo que no se puede conseguir de ninguna forma. O sea, no puedes conseguirla tal cual. No. Te viene porque te viene, pero ya está. Ah, mira que bien. Mau. Sí, hay 600 objetos en el juego. La verdad es que es muy complicado. Claro, es que por eso es que acordarse de todo lo que hacen todos y cada uno de esos objetos. Entonces, joder, yo ya bastante que me sé como la inmensa mayoría, pero joder, acordarse de que hace todos y encima al 100%, ¿sabes? O sea, es decir, pues mira, es que este te da dos corazones, pero es que además te aumentan las estadísticas en este tanto por ciento. Claro, eso ya es mucho. A ver, también hay que reconocer que eso ha sido una trampa porque esa mochila no estaba en el juego, entonces no se la tiene que aprender. Claro, hombre. Ha sido una trampita. Eh, dirías, ir a pillarme, eh. Muy malo. Muy mal por tu parte. Yo, ha sido la gente de este año y simplemente te he preguntado. Ya, ya, claro, claro. El mochita también toda posibilidad de una maldición en el piso. Sí, las quita las maldiciones. Es como si pusiese la silla de Black Candle, que se hace eliminar todas las maldiciones. Pues eso, es como si lo pusiese. Sí, es verdad. De hecho, no te sale ninguna maldición. No, 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 es por eso, eh. No, pero también os digo que en modo normal tampoco salen tantos. No, en modo normal no, es en el modo difícil que hay prácticamente por cada piso que juegas tienes garantizado que te va a salir una maldición y hay algunas que, bueno, no son demasiado molestas, pero es que hay otras, ¿sabes? Porque, por ejemplo, te puede salir como que el piso está casi a oscuras, entonces, bueno, esa tampoco es tan molesta, pero luego hay otras que te quita el mapa, que eso sí, eso sí es muy molesto y sobre todo para un speedrun porque no sabes por dónde vas. Y sobre todo en pisos que ya es muy avanzado, como si te sale en catedral o en chest, ahí ya, eso sí que, vamos, es horrible. Sí, o sea, realmente eso es bastante molesto. Aunque, bueno, realmente, en mi opinión, tampoco deberían quitarse las maldiciones, porque realmente es una mecánica de juego. No, a ver, si digo por ahí que las quitan es porque, es eso, este mod está pensado para hacer speedruns y entonces para ir rápido. Ya, pero... Mira, el cuchillo, bien. Ahí ya hay muy diferentes opiniones, supongo. Claro, eso ya... ¿Eh? Pero sí. Que sí, que sí, que... No, iba a decir que en el chest opinamos, pero vaya, que... Era una pregunta, sí. No, claro, o sea, habrá opiniones de todo tipo, habrá gente que esté a favor, habrá gente que no le parezca bien, está claro, o sea, es como, por ejemplo, otras mecánicas que tiene el juego, que es la de sacar a tu compañero, sabes, si le das al enter en el teclado, por ejemplo, sacas un compañero a cambio de quitarte un corazón de vida. El modo cooperativo, oye. El modo cooperativo, efectivamente. Entonces, eso para los Devil Deal, lo que hace mucha gente, es que saca al compañero, ¿sabes? Para... Y luego lo... Para coger el Devil Deal, y luego coge al compañero de nuevo, y entonces no pierde ningún corazón. Sí, esa mecánica... Esa mecánica, la verdad es que está bastante bien. Sí, pero a mí, por ejemplo, no me gusta, ¿sabes? A mí esa mecánica no me gusta, entonces... Eso ahí ya... Depende de cada uno. Hombre, en teoría hay diferentes categorías, ¿no? De sacando al compañerito, ¿no? En los foros oficiales del ISAC se estuvo debatiendo mucho ese tema, precisamente. Si se debería eliminar esa regla de utilizar al compañero, o si se debería permitir. Entonces, bueno, al final se estableció que, como efectivamente, como has dicho tú, era algo del juego. O sea, si era una mecánica del juego, pues se dijo que se dejaba. Pero si es cierto que, hombre, bueno... Pero lo que te digo es que me parece que hay diferentes categorías de si utilizas al bichito o no. No, no, no hay categorías. Lo único que solo... En spiritroom.com, lo único que se hace, para diferenciar quién lo utiliza y quién no, es que hay una columna, junto a la que te pone el tiempo y demás, en la que te pone si esa persona ha utilizado el compañero o no lo ha utilizado. Es lo único, pero las categorías son las mismas para todos. Vale, vale, vale. Vale, esa era mi duda, porque recuerdo que Crafts, por ejemplo, hizo World Record sin utilizar... Sí, hay mucha gente que no le gusta utilizarlo porque... Es eso, les pasa como a mí, no consideran que sea una estrategia muy legal, aunque sea algo que te permite el juego, pero no es... No sé, ¿sabes? Sí, bueno, eso ya depende de cada uno. Porque al fin y al cabo... ¿Dónde, Matías? Dime, dime. Dime, dime. No, pues yo iba a decir que eso, que al fin y al cabo, a mí por lo que no me gusta es porque lo que estás haciendo con eso es sacar un segundo jugador, entonces, claro, se supone que estás jugando tú solo. Por eso no me parece bien, pero bueno, cada uno es cada uno. A mí la verdad es que tampoco me molesta mucho, pero bueno, yo no soy speedrunner, así que... Normalmente, que me moleste a mí no, me da igual. Hombre, speedrunner eres. Otra cosa es que lo seas de Isaac, pero speedrunner... Bueno, bueno, a ver, prefiero speedrunner de este juego en cuestión. Ya, ya. Y de Clonoa, eh, para... Pues si hay alguien que no lo sepa, que Chemi, espirrune a Clonoa. Pero no Clonoa. Y bueno, hay Dragon Ball. Y Dragon Ball, la verdad es que abriste ayer la Marathon. Y hiciste una run muy buena. De verdad. Bueno, ahí... Que sí, hombre, que sí. Te he pagado contra Efi, pero bueno, estuvo decente. Al menos, no la cague. Eso es lo importante, ¿no? Como estaba diciendo yo. A lo mejor no hago una run buena de la Isaac, pero digo, por lo menos, si no la cago es lo importante. Realmente, mientras bajas del estimado, pues dices, bueno, va a ser una buena run. Está bien. Hombre, fíjate, ahora mismo llevo una hora 22, pone aquí, vamos, en el propio juego. Supongo que en el timer de la Marathon marcará el mismo tiempo. Y me queda solo un personaje. En el timer de la Marathon va 4 segundos menos. Bueno, está bien. Pues te digo, y en eso me queda un personaje, o sea que... Muy mal se me tendría que dar con Azazel, ¿sabes? Para tardar más de dos horas. Sí, muy bien. La verdad es que te tendría que matar, o lo que sé, para que... Para ellos. Uy, digo, a ver si será un empero. No había suerte. Bueno, te ha salido Waffer, está bien. No, sí, Waffer está muy bien. Waffer lo que te hace es... Que en cualquier sala, cualquier monstruo, cualquier cosa solo te quita medio corazón. Medio corazón. Que eso es la verdad, que parece que no, pero eso es muy importante. Sí, sobre todo, si tienes poca vida, eso es vital, porque en realidad lo que haces es como doblártela, ¿no? Te dobla los corazones que tienes. Sí, imagínate, en vez de tener 12 corazones tienes 24. Claro. Por eso te digo, para pisos como ya tan avanzados como Chess, claro, vamos, es brutal que te salga Waffer. En mi caso, bueno, ahora como he tenido bastante vida me daba igual, pero bueno, le he pillado, pues yo que sé, por pillarlo. Sí, bueno, te da velocidad. Aunque bueno, el caballito ya te da velocidad de por sí. Y vamos con Azazel, venga. Venga, que queda uno. ¿Ves? Yo, aquí te he dicho antes que tendría que haber puesto Ludovico, pero bueno. Sí, pero bueno, voy a pillarme el objeto que ya tenía establecido, que es este, que es 20-20. Que lo que hace es que Azazel dispara dos disparos al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, me llevaré a este. Sí, no, está bien, normalmente Ludovico armado, que queda muy bonito, la verdad. Lo que pasa con Azazelir 20-20 es que parece que no hay... Que no está el segundo disparo, ¿verdad? Sí, no, da la impresión de que sí, que efectivamente no está lanzando dos disparos, pero sí, ¿eh? Parece que solo he lanzado uno, pero no, son dos en realidad. Mierda. Ahí he perdido el Devil Deal. Bueno, bueno. La verdad es que sin tener vida especial, la verdad es que era complicado. Sí, porque tampoco, a ver, solo tenía dos corazones. Pero bueno, a ver si con suerte, con ese 36% que tengo, a ver si con suerte me sale el Devil Deal. Uh, el corazón de Isaac, qué miedo me ha dado. No, es que ese objeto sí que no lo pillo ni de coña, vamos. Vamos, ni de coña. Tendría que salir la cuchilla para poder pillar el corazón de Isaac. Nada, a ver, no me ha salido el Devil Deal, estaba claro. De hecho, cuchilla y el corazón de Isaac es lo mejor del juego, básicamente. Sí, es el mejor combo que te puede salir. Porque eso, eres invencible, prácticamente. Y lo único que te dedicas es spamear el botón del objeto. Y ya, vamos. De hecho, el World Record de un solo personaje es con esa combinación, con la cuchilla y el corazón de Isaac. Y el tiempo es, me parece que en 4 minutos 50 y algo, creo que es el World Record de un solo personaje. Vamos, es para flipar. Joder, con Benja, qué cabrona. A saber qué ha dicho, conociendo a Benja, me espero cualquier cosa. Quiero cargar a ver el Isaac sin un cartelito de 3% de descuento. Qué caro. Hombre, es que, a ver, hay que comer. Hay que ganarse la vida de alguna manera. Entonces, aunque no sea mucho, hay que meter publicidad en los canales. ¿Debe iría ese nombre de la sala de satán? Sí. Sí, la puedes llamar también la habitación del pacto, por ejemplo. Supongo que sería una buena producción. Sí. A ver si no me ha salido nada bueno. A ver si es roleando. Mejora la cosa. Venga, va, sí. Ese grito, ese grito, joder. Te ha dolido lo que has comprado. Es que no sabía si pillado o no, pero... Venga, sí, me he encantado al final por las dos cosas. Te has arriesgado un montón, ¿eh? Lo que pasa es que a mí la coronita es que no me gusta, tío. No, bueno, eh, como sabía que iba a tener corazones, le he pillado por eso. Sí, eso sí. ¿Veis? Pero es que no te da daño la coronita. No le gusta. Es mejor la de los ángeles, esa sí que mola. Hombre, esa sí, por supuesto. Pero es que, claro, no creo que pase en ninguna sala del ángel ya en lo que queda de run. Me extrañaría, vamos. Pero el demonio este sí que lo tenía que pillar. Aunque el cabrón no me está dando lo que quiero. Pero el demonio este lo que hace es que si hay corazones rojos repartidos por el suelo, él los coge y tienes un tanto por ciento de posibilidades de que te dé un corazón de alma, que son los corazones azules, o te suelte una araña, o incluso el cabrón que te suelte un enemigo. Que no sería la primera vez que me ha soltado un enemigo. Y de hecho, me acuerdo una vez que me soltó un enemigo y me mató. Tenía solo un toque de vida y el cabrón del demonio este me mató. A mí lo que me jode mucho es cuando explotas un tendero de estos, ¿no? De la habitación de... Bueno, de comprar, ¿no? De la tienda. Y de pronto es una mierda de gris, tío. Sí. Me da un susto cada vez. Sí, eso también puede ocurrir. Aparece muy pocas veces, pero, joder, cuando aparece... ¡Qué susto! ¿Ha salido un rayito? ¿Un rayito? ¿De qué? De como si tuviera... El disparo este que es el lanzaluces. Eh... no. Lo que yo sepa, vamos. ¿No? A lo mejor me he flipado yo, supongo. No sé. Darbun es probabilidad. Es probabilidad cuando te da el objeto. No cuando... No los corazones que tiene que coger. Espérate. O sea, cuando... Te puede sacar un corazón... Eh... Azul. Una araña buena. Una araña mala. Y creo que hay muy pocas probabilidades de que te salga un corazón negrito. De hecho, sí me parece que yo eso no lo he llegado a ver nunca, ¿eh? Lo he llegado a ver que te salga un corazón negro. A mí sí me ha salido. La coronita esa te la está, ¿no? Sí. Ah, pues vale. Para eso la... Vale, vale. Eh, mierda. Como no te he visto cogerla. Ah, no. La que está en el suelo, dices. No, el que me estás diciendo la que... La que tenía en la cabeza. No, esa no. Me refería a la... A la otra. La de la clacket... No sé qué. Creo que es otra... Eh... Cosas así. La nube tira rayitos y un bicho se pone debajo. Ah, vale. No lo sabía. No lo sabía eso. Joder, deprecido. Joder. Pues yo es que la nube la he pillado, pues yo qué sé. Podrías dármela, ¿sabes? Yo es que no tengo After Bink Plus. Entonces los objetos de After Bink Plus no me los conozco tan bien. Perdonad. No lo sabía. Es que, joder, me he visto padecer un rayo. Y he dicho, hostia. La corona sube los dos puntitos de daño. A ver... Venga, va, esto me llevo. Mira, me ha saltado... ¿Ves? Me ha saltado una araña el mamón. Sí. Es un cabrón a veces. Esto me llevo también. Venga, va. Un mapa o algo. O la brújula. Mira, qué bien. Esto me lo llevo yo. La máquina de cambio de objetos es lo mejor que han podido meter en el juego. Ya. Nada. Y a ver si me salía con suerte el mapa o la brújula. Y nada, tío. Bueno. Al menos lo he intentado. No, pero mira, me llevo el reloj. Que el reloj está muy chulo. Que el reloj ese lo que hace es que si me golpean... Se ralentiza todo. Vamos a ralentizar todos los enemigos, quiero decir. No yo. Deja de saltar. Mira, ¿ves? Ahí me ha golpeado. Y ahora todo va bastante más lento. Y la música también. Ya. Me he llego por ello que sí. A mí, Brawny, es de los bosses que menos me gustan. Porque es super... No, sí, Brawny es muy molesto. Es muy molesto porque es muy impredecible sus movimientos. O sea, te puedo hacer 50.000 cosas y no saber exactamente lo que te puede salir. Que lo puedo esquivar, eso sí. Pero predecirlo es complicado. El ojo de Belialse. El ojo de Belialse. Eso es que todo lo que hace es que si tienes lágrimas normales, no sé si funciona con este. No. Con Brinton, la verdad. Pero básicamente lo que hace es que si tienes lágrimas normales, los atraviesa y vuelven a ellos y tiene más fuerza. Pero me lo he pillado porque imagínate que me sale ahora la ayuda asado, ¿sabes? Sí, por ejemplo. Venga, pilla más corazones, va. A ver, Darbun, ¿qué tal te portas, eh? Como me vuelvas a dar una araña, macho. Vamos, te desheredo. La deshereda de... Le baneas de la vida. Le baneo de la vida. Del juego. Me busco los archivos del juego y le borro. Ojalá, bueno, se pueda hacer eso realmente. No me cabe, se puede hacer. O sea, lo único que yo no sé hacerlo, pero me buscaría la manera de hacerlo. Pero, Bel, eso hace trampas. Bueno, pero es que ya me... ¿Estás declarando abiertamente que era un tramposo? No. Bel, Bel. ¿No hemos quedado antes que todos los espirrones somos tramposos, por naturaleza? De verdad, la mayoría... De verdad. ¿Me dan unos rabios los espirrones? Ojo, es que sí, eh. Malos son todos, tío. A ver, dice... O... 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 Bueno, lo siento, no se leen. El del Nick Raro, vamos. Sí, el del Nick Raro. ¿En qué consiste el espirrón de Isaac? Pues, básicamente, en llegar al último piso, que es el del chest, y matar al último boss. Ese es exactamente el espirrón. No tiene más. Bueno, el último boss... No tiene más. Es lo que pasa es... No tiene másissas. ¿Por qué pasa pasada? Ya. Si. ivís. No tiene más... No tiene más cambio. Está bien. No tiene más favorito. No tiene... naturaleza. Gracias. Gracias. Y fishermen. Alcocho. No te preocupes. A ver si vuelve. Es raro ¿no? Dicen que ahora que está caído ha guardado una run de de 14 personas. Vale, a ver. Nada. Ya se ve. Ya volvieron. A vale, bien. Ya hemos vuelto ¿no? Ya a volatility. todo. Bueno, no os habéis perdido nada, es solo un piso. No ha pasado nada. Está todo bien. En verdad ha muerto Bell y está aquí ahora otra vez. Claro, claro, he vuelto. Fijaros el pedazo de Spirman que me he marcado, que he muerto y he llegado rapidísimo a Womp. Además, con los mismos objetos. Eba, que veas, tío. Eso no lo puede decir que lo ha hecho nadie. Vuelve el stream y tiene Infestation 2. Eso es que ha hecho trampa. Ha cogido la resta de comando y ha puesto rápido Infestation. Corre que voy muy lento. Se ha perdido ahí, ¿no? Bueno, la Infestation si no la ha visto nadie, porque es que no sé en qué momento de la run se ha caído, lo he cogido en la sala de la boss rush. Exactamente. A ver, nos pregunta Enrique, uff, se pregunta muchas cosas. Alguien que me explique por qué no hay Spirman reunidos en un evento, como eran anteriormente y si vemos a los castes, están Spirmaneando. A ver, vamos por parte. A ver, no nos estamos reuniendo porque en Spirmane español hay gente de diferentes países, no solo de España. Entonces, no podemos reunirnos, evidentemente. Estaría genial que nos pudiéramos reunir, pero de tantos países y tal, es muy complicado hacerlo. Entonces, esta es una maratón que es, ¿cómo podría decirse? Estatal, no, porque estatal sería con todos los Unidos. ¿Internacional? Sí, 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 mejor. Y nos reunimos a través de internet, es lo que hay y no podemos hacer mucho más. Pero luego hay algunos eventos. Por ejemplo, en Chile se está haciendo la CCM, ¿no? Sí, la CCM. La CCM, eso, la CCM. Bueno, en Chile eso, porque después en España también nos hemos reunido y espero que pronto podamos hacerlo. Y me parece que en México también se ha hecho, si no recuerdo mal. Ojalá en los de España nos volvamos a reunir, ¿eh? Que le echamos mucho de menos. Que le hace una maratón presencial. Ojalá pronto se haga, la verdad. Y bueno, y en respuesta a la anterior pregunta, sí, algunos castes sí que han hecho, sí que corren también en algunos juegos. Por ejemplo, yo. Yo abrí la maratón. Él también ha comentado y ha esterroneado. Y bueno, realmente pues depende un poco de... No, un poco de todo. Sí, claro, porque aquí todos podemos ejercer de ambas funciones, a ver si hay ningún problema. Yo, por ejemplo, de hecho esta misma tarde he estado comentando la Rande Bermejillo de Crash Manticute 2. Es verdad. Efectivamente. En México, en Monterrey. Es que Monterrey no sé si está en México. Me suena que sí, ¿no? Monterrey está en México. Monterrey sí, ¿no? Vamos, que nos corrijan los que sean de México. Pero vamos, yo creo que sí. Vaya, vaya. Es que no tengo... No soy muy bueno en geografía. No, de luego, no estamos muy bien puestos en geografía. Creo que ha quedado claro. La verdad es que yo en geografía estoy muy fuerte. Pero recuerdo que sí. Bueno, que ya va quedando poco, ¿eh? Ya estoy a puntito, ya. Llegar al final. Veo avisando. Veo avisando cuando llega al final del timer que... Sí, sí, para que esté atento. No sé quién es ahora mismo el que está de monitor, pero que está atento también. Pero ves, yo como de costumbre llego a Catedral y me marco un bonito full clean. O sea, no falla. Pero es que lo hace porque vamos muy bien de tiempo en la maratona en general. Claro, y es que en realidad me da pena, ¿sabes? Me da pena. Joder, es que ahora quítale el Isaac. Para una vez que puedo jugarlo, ¿no? Quitarla ahora, pues no. Hay que aprovecharlo. Claro. Ya estamos aquí hasta que nos aburramos. Hasta que me corten. Y dicen, oye, chaval, que te vamos a cortar ya, ¿eh? Que llevas ya demasiado tiempo jugando. Que te hagan un VersiKill, ¿no? En plan, venga, tú ya has cumplido. Ya para las siguientes maratonas ya no juegas. No, 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 eh. De eso nada. Pero por favor, que no me quiten a Isaac. Que es como mi hijo. Dice Razor que si acierto la leyenda que te puedes convertir en un escorpión vengador oscuro bailarín de las sombras, ya estás mucho forfeit. Yo es que nunca hago forfeit, entonces no puedo responderte. No sé. Joder, 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 tío. Vaya. Hombre, a mí me gusta de ser un escorpión bailarín, realmente. Ey, un vengador también, tío. O sea, que los vengadores molan. Es verdad, es el vengador también, es el de Marvel. Quieres que nos vagan a ti mismo. ¿A quién no le gustan los vengadores, tío? A ver, ahora... A mí me gusta Batman. Superman. A mí me gusta la Liga de la Justicia. Pues no, muy mal, no te puede gustar la Liga de la Justicia. Porque no tiene personajes divertidos. Pues no, son todos muy serios y muy aburridos. Exactamente. ¿A quién le gusta Superman? A nadie. Menos mal que muere. ¡Oh! Spoiler. ¿Quién? ¿Superman? No, no. No, no, no. No, no, no. No he visto la peli, la verdad. Bueno, he visto el final de la peli, pero... Pero muere, ¿verdad? No, no, no. Hombre, cómo murió Superman. Yo no he dicho nada. Nada, en verdad estoy haciendo que la gente dude de la peli. Madre mía, menos mal que me ha salido cuchillo. ¡Ugh! Por fin ya me puedo olvidar de Brinston, tío. Qué horror. Te ha salido cuchillo. Ah, vale. No, no, no. Cuchillo. Me ha salido cuchillo, de verdad. Perdona, por favor, que me salga... Ay. Ay, perdona, es verdad. Me he olvidado de... Me he olvidado de Wonder Woman, es verdad. Wonder Woman, no. Bueno, ahora es... Uy, hostia, que... Uy, 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 que me muero, chaval. Uy. Que has pensado en Wonder Woman y te has puesto nervioso. Me he puesto nervioso, eh. Me he puesto a pensar en lo que no debo. Por favor, Bel. No, no. Se fue de coña ahí, que ahora sí estoy acojonado, que solo tengo un corazón. De hecho... Voy a utilizar esto. Aunque voy a perder tiempo. ¿Sabes? Con la confianza y con la esperanza de que me dé algún corazón. Por favor, maldita máquina. Dame algún corazón. No, pero algún corazón azul, va. Bien, bueno, bien, bien. Esto te vale. Esto te vale. Esperamos, eh. Venga, 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 venga. Hombre, mira que bien. Mi amigo Rottenbaby. A ver, vamos a... Vamos a ir un poco con cuidado. Vamos... No... No voy a ir tan a los YOLO. Voy a ir con un poquito más de calma, ¿sabes? Que si no... Estoy viendo que voy a morir y no... No es plan, ¿sabes? Se ha de morir justo ahora. Me cago en la puta, que cabrón, que me ha soltado un enemigo. El... Este, coño, el... El Darbun, tío. ¿Ves? Darbun siempre... Siempre siendo tan amable. Ves, tío. Me quiere joder la run. No quiere. No quiere que termine. Darbun es el verdadero enemigo de la run. Bueno, si te sirve de consuelo, ve. Aunque muera, tiene... Todavía 15 minutos. Sí, hombre, sí. Si muero... Me da tiempo, ¿sabes? A... A terminar. De nuevo. Pero no quiero. Bueno, ya. Imagina. Una run limpia. Bien, otro corazón. No me voy. Ya tengo tres corazones. Venga, a ver. No, no la lía, ¿eh? No, no, no. No la voy a liar, va. Olvida Wonder Woman. Wonder Woman no está aquí. No, no. Wonder Woman es fea, fea. Exactamente. Además, Wonder Woman no tiene poderes. Sí. No sé, la verdad es que no conozco a casi ningún superhéroe, la verdad. Creo que tiene el látigo y la superfuerza, ¿no? Como Superman, me imagino. Y creo que tiene un escudo, puede ser. Sí, también. No. Sí, vale. Tiene un escudo. Quietecito. Hala. Vamos a terminar la run así. Quietecito, va. Que se prepara el timer, va. Que se prepara el timer, va. Que se prepara el timer, que el boss, en cuanto se muera solo, se acaba. Lo vas a hacer con chulería, además. Espérate que no le doy. Anda, no va a sacar bien, va. Venga. Preparado el time. Time. Ya está. ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? ¿1,46? ¿No? ¿Y algo? Lo pone ahí. ¿Cómo? En el juego ponía 1,4620, ponía, pero... Pues en el de este igual, 1,4617. 1,4617. Bueno, bien, bien, bien. Bien. Bien, bien, ya. Además, nos sobra tiempo para que hagas lo que quería enseñar. De tus cosas chulis. ¿Es qué? ¿Que hagas o qué? Eh... Venga. Hace una más. Lo sé. A mí lo que digan... Lo que digan los de por arriba. Hombre, yo decidiría más por el chat que por los de arriba. Los de arriba no tienen nada que ver. Porque no sé cuánto tiempo hay. Tampoco sé si voy a llegar, ¿sabes? A bajar. Es que tampoco... En el chat dicen que de una más, pero claro, a ver que... Yo lo que digan a yo, si me dirigiese por el chat, yo encantado, ¿sabes? Debo darle una más, pero... Si los de arriba no dicen nada... Yo soy el otro arriba. Y yo, los de arriba te dicen que sí. ¿El qué dicen? Los de arriba te dicen que sí. ¿Que sí? O es que si tiene algún truco chuli o cosas así... Pues mira. Para derrotar al chat, pues... Adelante. Pues es que no tengo nada para llegar antes. O sea... Paño, para utilizar al esta de comando no llevo usándola todo el rato. ¿Ya? Sí, bueno. Venga, va. A ver, ¿y qué pillo? Me pillo el cuchillo, va. Píllate... Píllate Brinton y Ludovico, por favor. A ver, vamos. Vamos a ver cómo es... Brinc... Vale, Brinton es el 118. 118. Vale, y Ludovico, a ver. Ludo... El 329. El 329. Ahí. Mira. Ahí está. Qué bonito, coño. Mira, mira, mira. Mira qué bonito es ese círculo. El círculo de la muerte. Mira que he visto pocas veces esta sinergia. Y a mí me encanta. Es que mola mucho, tío. Hostia, te podías poner también Spumbender. Ya que estás. Mira, mira, mira. Ahí viene. Espérate. Yo me quedo quieto, ¿ves? Y los bosses se mueren solos. Así a gusto. Sí, la verdad es que hasta de la... A mí, de la sinergia que no me gusta, la verdad. Porque muchas veces, a lo mejor, Ludovico, aunque tenga el cuchillo, el daño del cuchillo cuando... Cuando estás con... Con Ludovico, creo que se pierde el daño por ti. No estoy seguro al cien por cien, pero creo que se pierde. Y no hace tanto daño como si lo tuvieras tú en la madre. No, es que Ludovico en realidad no es un objeto tan bueno. Es que te tiene que salir con una sinergia que esté guay para que sea rentable. De hecho, Ludovico, a mí solo me gusta con Brinton, la verdad. O con Brinton o con tecnología X, a lo mejor podría estar guay. Sí, a lo mejor también podría ser una buena combinación, la verdad. Es que mola, porque si los bosses se quedan quietos, se mueren solos. Claro, pues realmente esta combinación para Hatter es muy buena. Porque tú lo mantienes tú lejos y básicamente tú lo puedes matar así. Voy a pillar esto. Y... esto también me lo llevo. Venga, vamos para abajo. Veremos a ver, sí, a ver qué tal has, a ver qué tal se porta. Que yo no sé que estás conmigo, eh, en que le llegue a matar. Confiamos en ti, Val. Yo confío en ti. Veremos a ver. Y si yo confío en ti, que no necesitas nada más. Si no, si no le cambio, eh. Como puedo coger los objetos que me dé la gana. Cambio la sinergia y ya está. Hombre, así podemos ver distintas sinergias del juego realmente. Por eso te digo, me puedo coger Libra y soy Milk, ¿sabes? Y ahí me pongo a fundir, que no veas. Que eso hace un daño. ¿Puedes quitarte los objetos que tenías antes? Eso creo que no. Creo, eh. No estoy seguro si habrá algún comando para resetear los objetos. Yo es que no te lo puedo mirar, pero no estoy seguro. Comando, Aiza, eliminar, cogerlo. Hombre, pero vamos a poner el Racing Plus. Eh, W-W-W-W-W-W-W-W... Joder... Wow, madre mía, madre mía. Qué pasa, ¿qué pasa? Que me ha salido la guaje. ¿En serio? Mira, mira, mira. Ahora como se deforma el circulito del salón. Hostia, es verdad, tú Esto ya Esto ya es GG, ¿eh? ¿Ves? Y sin usar trampas, ¿ves? Si es que usar trampas no sirve Mira que se... Que se le queda más bonita, joder Qué bonito, qué bonito que es el círculo Viendo cómo se deforma De verdad, es que Quien pensó esta sinergia en el equipo de... Se me hace un premio, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Nicali? Nicali, sí, Nicali Le comía todo Mira que bonita Mira que bonita cómo se deforma el círculo Venga, me llevo el ojo de Belial También, ¿por qué no? No creo que funcione, ¿no? No, no va a funcionar, pero bueno, me lo llevo, por hecho, que sí Por llevármelo Por no dejarla atrás ¿Por qué no? Realmente ahora podré escoger cualquier cosa que va a ganar Claro, sí, es que ahora mismo ya Solo con la combinación de Ludovico, Brimstone y Godhead Ya está O sea, ya está esto hecho ¿Veis? Por eso el ángel Abazal es bueno Pero solo a veces Mira, es que mola además Cómo se deforma el círculo poco a poco Esto me lo llevo Esto voy a utilizarlo Esto también Y ahora Venga, con toda la vida que tengo yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Hombre, yo creo que ya Ajármelo, peto Vamos, muy mal se me tendría que dar para no cargármelo con esta vida Hombre, es que como no lo mates así ya de él Te puedes quitar ya del espirón de Isaac Lo que voy a intentar Aunque ya no sé si a los de arriba les parecerá bien Y así me da tiempo Es que bueno, ya que voy a por Hash Pues porque no voy a poder ir a dañar por Delirium, ¿no? Ya que es un piso más Sí, realmente no creo que pasara nada Que al fin y al cabo Delirium es el verdadero boss De este juego Y ese sí que es, vamos Ese sí que es difícil, difícil, difícil Y lo bueno que tiene O lo malo, según se mire Es que da igual la sinergia que lleves Que puede ser difícil aún así Sí, sobre todo antes Antes de Delirium era... Hola, 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 hola Bueno, chavales, esta sala de fuego ¿Qué, qué, qué? Ahora la vas a ver Como tiene delay Pero la vas a ver La primera vez, ¿eh? Que veo una sala de así ¿Y esta sala? La primera vez que la veo, ¿eh? Sí, sí, yo también es la primera vez que veo una sala así Llena de fuego Hombre, es que en la TV Flu Me interesa muchas salas así súper raras, tío Como la de... La sala esta que son solo llaves Y tiene forma de llave La verdad es que hay algunas salas muy chulas, la verdad Por el diseño que tienen Pero esa en concreto, esa del fuego Ya tengo yo que es la primera vez que la veo A ver, ¿dónde está? Joder, lo malo es que también de esto del Ludovico Es que, claro, se desplaza tan despacio Que hasta que quieres llegar a... A dañar a algún enemigo Dice Benjas que si te estás protegiendo con un condón ¿Qué? No, no sé Hombre, es un condón muy grande para... Para tal, ¿no? Pero bueno, alguno tendrá que lo necesite Que bueno, lo que te decía Que antes de Lirio Era súper... Yo diría que injusto, incluso El primer de Lirio Que era... Que te saltaba porque sí Y cosas y esas cosas Es que Lirio Tiene la dificultad esa de que Se movía antes muy rápido Si, da igual En qué posición del escenario estuvieses Que caía encima de ti, sí o sí Y era como, vale Pues muy bien O sea, a veces te matabas porque sí Y era como, vale Pues muy bien Pues no he podido hacer nada Porque me has matado porque has querido Y era muy injusto Ahora es difícil Pero no injusto, creo yo No, ahora no Ahora sí estamos Que ahora por lo menos Es posible matarlo, ¿sabes? O sea, a ver Antes siempre ha sido posible matarlo Pero... Quiero decir Ahora por lo menos Pero antes tenés que estar súper chisteto Claro A ver qué tengo aquí A ver si nada De lo ver Bueno, a ver Si todo va bien Ahora en este piso Cuando me cargue el boss Se debería abrir las puertas a Hash Y si mato a Hash Se abren las puertas para Delirion A no ser que... Sí, Delirion Aunque, bueno Hay más formas de ir a Delirion ¿No? Poder derrotar también a... Bueno Sí, o sea De hecho Desde que matas a Mom Ya tienes la posibilidad De que te salga la puerta Para ir a... A Delirion Pero lo que pasa es que Cuanto más bajes Más alta es el porcentaje Sí Lo que pasa es que con Hash Es 100% seguro Sí Si matas a Hash Es 100% seguro Que se abre la puerta Para... Para Delirion Sí Y bueno Con Megasatan También hay muchas probabilidades De que podáis ir Creo que era un 50% Ahora mismo no estoy seguro Pero por ahí rondado Así que si perdéis a Hash Por lo que sea Pero... O sea Si perdéis el Hash Podréis ir a Satan También a Satan Que hay muchas probabilidades de ir Espérate que creo que no se ha abierto la puerta ¿Eh? Para... Para Hash Al final vamos a tener nosotros razón Que no se pueda ir para Hash Ah no Sí, sí Se ha abierto Vale Ah vale Sí se ha abierto No, pero yo creo que era porque había demasiadas puertas abiertas Y por eso el juego ha dicho Cierra primero una Sí Y luego te abro la puerta Hash Sí, sí Claro Tiene sentido Hombre la verdad es que las habitaciones de moda Nunca he visto cuatro habitaciones abiertas No, por eso Yo creo que ha sido por ese motivo Ah, los cofres no han sido muy buenos la verdad No, la verdad es que no Es que tío Vaya mierda De objetos Me llevo esto mismo Por cambiar de color las lágrimas Sí, bueno Al menos ahora están Dejamos ahí quitecito Que se mete poco a poco a Hash Y yo lo único que tengo que dedicarme Es esquivar las lágrimas que lancé Sí Lo bueno de Number One Es que ahora va a mover el círculo más rápido ¿Verdad? Creo que se mueve Sí, sí Se mueve Se mueve más rápido Con Link Light No haces energía ¿Verdad? No, no haces ¿Con esta o no? No Tiene que ser con lágrimas Lluvia dorada Dice Claro Siempre aportando tu granito Ya te quejas también Antes era Uno de los fósiles más complicados Que había en el juego Y ahora, bueno Yo creo que ya Con tantos objetos que han metido Y demás Pues ya No está complicado Realmente lo peor de Hash Es la vida que tiene Sí, tiene mucha vida Mirad, mirad Mirad Porque no paro de golpearle A pesar de la cantidad de daño que tengo Y no le estoy quitando casi nada O sea, le baja muy rápido O sea, muy despacio La barra de vida Dice que ya murió el círculo Que paga un triángulo ¿Un triángulo? Un borrito gigante Y luego que pongo una X Y luego un cuadrado Y hacemos ya Los símbolos de Playstation Mirad, como se deforma Para atacar a las moscas Eso está muy bien ¿Verdad? Lo que pasa es que no las mata De un golpe Esas moscas Que bueno De momento no me los está haciendo Mira, este por ejemplo Que está haciendo ahora Que dispara lágrimas hacia abajo Ves y te atraviesan el escenario Y vuelven a una velocidad Mucho más elevada En el caso de La build que tengo yo ahora mismo Que es esta de Ludovico Como solo me tengo que dedicar Esquivar disparos Y puedo dejar el El círculo quieto No me afecta Pero claro Cuando tienes que dispararle tú lágrimas Y tienes que moverte Es muy difícil dañarle Porque tienes que dañarle Mientras estás esquivando lágrimas Sí Aunque realmente Cuando encuentras un hueco Para estar No se le han golpeado Realmente Realmente Con Kass pierdes Cuando ahora es muy codicioso A la hora de disparar Sí Si no tienes cuidado Si no tienes cuidado Ahora con Kass A la hora de golpearle Y no te lo tomas con calma Te va a matar sí o sí Hay que tomarse Con mucha calma este boss Y mira Hay otro ataque Que en el momento No me lo está haciendo Que saca unos tornados Por el suelo Sí Eso lo hace Cuando tiene más o menos vida Sí Que deja un rastro Del suelo Y con eso va más rápido Pero creo que resbala O cosas así Como Ya no me lo va a hacer Ya no me lo va a hacer Creo Joder Es que Al final Cuando ya no le queda vida apenas Ahí ya Sí que es una metralleta de lágrimas Todo lo que te hace Mira ahí me ha sacado los tornados Mira, mira, mira Que rápido Se mueven Pero bien, bien A ver Ahora se abrirá la puerta A Delirion Se supone O no se ha abierto Deber A lo mejor No te lo permite Por el mod Puede ser Porque no se ha abierto No se ha abierto No Voy a pasar abajo Y volver a entrar Por si acaso No, sí Mira, ahí está Qué raro No sé Es muy raro Lo que pasa Anda, pues no Pues me ha enviado a Seol ¿Cómo? Pues me ha enviado a Seol No me ha enviado A Seol Claro Ni siquiera a los que hicieron el mod le gusta a Delirion Pues nada Pues yo quería enseñar a Delirion Pero pues nada Por mi gozo en un pozo Pues no va a ser posible enseñarlo Bueno A lo mejor Te sale en la portal ahora Por salir Es que si entra yo A ver, no creo Ah, no Te iba a decir Que fue a esa mega satán Pero Pero no puedo Pasar a la mega satán No tengo las llaves No, pero te había salido la carta esta De que se abren todas las puertas ¿Y mega satán aparece? Claro Si abre la de satán Se abre A ver No, es que como no me ha aparecido Este O sea, Delirion No sé si Pero a mi mega satán Me aparecerá también Es que No Eso es lo que te decía Que Que no sé Yo si aparecerá La puerta Pero vaya Que con esa carta Se abre Vamos a comprobarlo A ver Ponte la con comando Perfecto Que abrón Hombre Hombre Es verdad Podéis ir a A la zona de Delirion Con Con los comandos Pero si es que El problema no es que Puede ir a la zona de Delirion O no Si la cosa es que No me ha salido O sea Por algún motivo Yo creo que a lo mejor Este mod No está implementado Delirion Y no puede salirte De ninguna manera Supongo Bueno La verdad es que No tengo ni idea Ahí me pilla Pero bueno Vamos a pasarnos Esto rápido Para ver si Sale mega satán Que ya te digo Yo no las tengo Todas conmigo Voy a coger el corazón Este de aquí A ver No va el reloj No es que El reloj Ya está parado Ahora mismo Estamos haciendo Una run extra Porque la gente Lo ha pedido Si si Esto es una exhibición No No es parte Del speedrun Vamos a decir Si es un speedrun Pero no lo es Realmente Hombre Es un speedrun Pero extraoficial Fuera de programa Vamos Bueno Vamos a ver si Sale o no Ah pues no Claro Como no había cogido El negativo Claro Ah claro No tenía negativo No tenía negativo Pues no podía Ah pues nada Pues nada Pues eso ha sido todo Entonces Así vais a ir A la otra parte Claro Así que Habéis visto Oye Y que pasa Si en vez de ir a la catedral Te vas a parar abajo Bueno Pues ya habéis visto Pues te enfrentas a Satan Después de que te haya ofrecido A sus pastas Pues te matas Bueno pues está bien ¿No? Ahí ha habido Ocho runs De Isaac Ha habido una buena relación La gente estará Contenta No podéis quejar Hemos puesto ahí Una Sí Una de Una de más Ha sido un poco trampa Pero oye Lo que no sé Que es lo que viene ahora El juego que viene ahora Ahora viene Ahora viene Decide Nivol 2 2 De la mano De la mano Espérate La chileta ¿Dónde está la chileta? De It's Wasted Lo iba a hacer Lo iba a hacer My dick Pero My dick No puede My dick URL Habría estado bien Habría estado bien Porque Imagínate No voy a hacer comentario Comentario Y dices Bueno Tienes What Is What ¿Qué tal Ha ido La run? Bien Bien Y a ti My dick URL Vamos a dar paso Ya Entonces A los siguientes Si Vamos a despedirnos Ya Y Que sigan Muchas gracias Echemi Por aquí Por la compañía Hombre Es un placer Si Estás contigo Y no Pues Más asiduamente Claro Hombre Tío Ya que No se le toca Comentar Nunca Pues mira Es una buena manera Aquí de haberlo hecho Es verdad Que ahí Que la gente De arriba Lo vaya escuchando Pero bueno Un placer Para mí Comentarte Espero que Te haya sido De utilidad Claro Hombre Si Sabes que si Y también Muchas gracias A la gente De chat Ahí por los comentarios Y como siempre Por la compañía Y pues nada Os dejamos Con Resident Evil 2 Y con Todo lo que queda De la maratón Que todavía quedan Muchos juegos por delante Un saludo Y presente Nos vemos En otra ocasión ¿Vale? 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 Gracias.